Buen día, ¿cómo les va? 7 y 3. Así que piensen si van a salir en este cuadro. Yo les recomiendo... mucha gente tiene como un despertador con mi voz. Y es una gran responsabilidad porque dicen, uh, 7 de la mañana. Y hay gente que tiene el... ¿cómo se llama? Snus. Buenos días, Pablito Zucca, mi gran operador. Buenos días. Buenos días, Luca Ribaudo, mi gran coordinador de aire. Buenos días. Pero, ¿vieron? El Snus. El Snus. ¿Es una gran trampa o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no? ¿Es una prolongación de una pesadilla? Repetí. Es la prolongación de una pesadilla. Claro, porque uno no quiere. Decís, ay, 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 ay. Y hoy quiero hablar de... Mucha gente... Ustedes no saben la cantidad de correos electrónicos que tengo que me dicen, ay, lee una poesía, pasa una música del musical Liliana Felipe, la... pasa una entrevista con Adriana Varela. O sea, pero cada día que me levanto y pienso en ustedes y en mí, no puedo traicionarme, porque sería muy fácil decir, bueno, ¿qué hacemos hoy? Y hay diez mails que piden Liliana Felipe, ¿qué piden? Hay mucha gente que pide Liliana Felipe. Pero a veces digo, sí, voy a poner Liliana Felipe, pero también quiero esto. Y ustedes no saben lo feliz que yo soy de poder tener esta media hora, de siete a siete y media, en donde yo sé que ustedes están conmigo. Es muy lindo, así, tranquilitos, sin ruido. Y me piden Liliana Felipe, bueno, muy bien. Vamos a poner Liliana Felipe. Y vamos a poner Liliana Felipe. Y se llama... ¿Saben la historia de Liliana Felipe? Liliana Felipe es una argentina, nacida en Córdoba, lesbiana. Que trabajó muchos años en el mercado del abasto. Le mataron a la hermana. Y se fue... Cuando le mataron a la hermana, ella sospechó que la próxima era ella. Entonces se fue de Córdoba a Chile, y de Chile a Perú, y después a Venezuela, y de ahí a México. Es muy amiga mía. Esto sucedió hace 25, 30 años. Y conoció a Jesúsa, su novia. Y abrieron un teatro en México que se llama El Hábito. Y Liliana compone canciones. Y les voy a hacer escuchar, para empezar, una canción de Liliana que se llama Mercado del Abasto. En donde ella cuenta todo lo que le sucedió. Bueno, si escuchan, es porque estoy buscando mi iPod. La canción... A ver, espera. Bueno. Ahí voy. Liliana... Acá, ahí voy. Liliana Felipe. Mirá, yo soy una mujer grande. Ahí voy. Pará. Mercado del Abasto. Me gustaría que me llamaran, ¿eh? 4010-7272. Porque hay mucha gente que de golpe dice, Peña, es una vergüenza, ¿viste? No, no. No tenés nada preparado. Y hay mucha gente que dice, me encanta que no tengas nada preparado. Me equivoqué, ¿ves? Pará. Pará, azúcar. No sé manejaré esto. Te está saliendo para el orto. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Liliana Felipe. Una gran tortillera argentina a la cual le mataron a la hermana. Eso tuvo que ir al país hace veintipico de años. Se casó con... Con Jesúsa. Gran amiga mía. Me vino a ver un día... Ahora les cuento todo. Pero esta canción se llama Mercado del Abasto. Buen día. Y hoy quería hablar de eso, de la gente que canta desde la garganta, desde el alma. Y hay una canción muy difícil que se llama La Zamba de la... Ayer pusimos La Zamba para Esther Williams de Irupéter Tarragor Ross. Y hoy les quiero presentar a Vinicius de Moraes. Yo sé que... Hay mucha gente que a lo mejor está pensando... Lo que escuchan es mi iPod, ¿eh? Vamos a Vinicius para... Lo más raro de Vinicius es que era un tipo que... Componía y no corregía lo que escribía. Y eso es muy difícil. La mayoría de la gente cuando compone o cuando escribe... Va para atrás. Corrige. Relee. Y él rara vez releía. Dicho por él. Y le salía también. Y quiero hoy, a las 7 y 12, con una temperatura de 14 grados, regalarles La Zamba de la Bendición. Porque me parece que cabe en este tiempo en donde estamos así tan... Nadie sabe qué sentir. Nadie sabe cómo salir de este entuerto. De la crisis y de qué vamos a votar y si nos alcanzará la plata. Hay mucha gente que tiene hijos. Muchos hijos. Hay mucha gente que de pronto me escucha y es vieja. Hay mucha gente que me escucha y tiene... La peor edad. 32 años. Para mí es la peor edad. Sos viejo, te sentís adulto, te empezás a sentir responsable. Porque es uno más uno de 21. ¿Se entiende? Te dicen por ley que a los 21 sos adulto. Va fangulo. O sea, poronga. Es que 21... A los 21... Sos un nene. Y creo que vos que me estás escuchando en este momento, sabés que aunque tengas 50, sos un nene. Pero más o menos... 21... Más 11, que son 32. ¿No? Sí. Empezás a sentirte como, digamos, adulto. Y aunque seas un inútil, un tipo que tuvo un hijo cuando no lo tenía que tener, yo no sé por qué sucede que a los 32 uno siente que debe ser un hombre. En el caso de la mujer, debe ser una mujer. Porque a los 30 todavía tenés el changüí de la novedad. Cumplió 30, todavía no se despabiló los festejos, el sombrerito, la nariz de payaso, la espantazuegra. 31, bueno. Todavía le damos un año para que vaya. 31 es como el pañal. Pero 32 ya no. 32... No. Y... Es muy difícil crecer. Es muy difícil. La samba de la bendición es una samba hermosa en la cual Vinicius no sé qué... Sucede algo hermoso. Pide la bendición para todos los todos los músicos y todos los artistas que han tocado con él agradece porque él sabía que ya se estaba por morir. Y me parece que hoy en día y más en este momento en donde a lo mejor está amaneciendo y estás en tu auto y estás pensando que tenés que ir a cobrar un cheque o que tenés que... Si te alcanza que la luz que esto que menos que va a haber la luz más las expensas más los útiles del colegio y lo que vos querés a tus hijos menos la vacación es muy doloroso es... Yo, la verdad que yo no tengo esos problemas pero pienso en ustedes porque acá llegan millones de correos electrónicos y tema que tocamos ustedes responden enseguida y uno de los temas que más rebota es el tema de... de las ganas que ustedes tienen de que todo les salga bien y... bueno hay veces que estoy muy sensible hay veces que no y hoy estoy muy sensible entonces pensé la crisis que se habla tanto de la crisis noticias hay pero hay a montones hay muertos hay los piratas las elecciones que son un quilombo pero hoy quería regalarles la zamba de la bendición que se llama Zamba de Abenso escrita por Vinicius de Moraes un gran artista que me gustaría que yo no les quiero explicar quién era Vinicius porque si yo les explico quién era Vinicius me parece que no corresponde cuando lleguen a una computadora pongan en Google Vinicius de Moraes y van a saber quién era y es para mí es un una caricia para mí pienso yo que levanta muertos si en este momento saliste de tu casa y lo que cuesta levantarse además porque ¿a quién le gusta trabajar? yo que trabajo de lo que amo me cuesta uno siempre creo que uno cuando se levanta siempre se levanta aunque sea feliz se levanta con con problemas o con preguntas llegaré o sea mis hijos triunfarán de qué vivirán mis hijos y a qué edad moriré y si me mato ahora en la Panamericana y si no me gusta más mi mujer y si soy cornudo y no me entero uno tiene un montón de problemas que no puedo compartir con nadie porque ¿a quién le vas a decir? tengo miedo de ser cornudo y no enterarme a nadie ni a tu mejor amigo hasta dar como pudor pensarlo y son cosas que te hacen sufrir mucho y hay un montón de cosas que hacen sufrir pero un montón y uno no se atreve a ni siquiera compartirlas con uno mismo y este hombre Vinicius que escribió muchísimas poesías que en algún momento les voy a leer si es que duramos en esta radio porque saben cómo está el mundo está lleno de crisis y las radios se compran se venden y a mí me chupan huevos porque yo no necesito el dinero de esta radio pero lo que necesito es seguir estando conectado con ustedes y en algún momento tengo ganas de leer un montón de poesías de Vinicius porque era un hombre sufrido que lo único que quería era ser feliz y hacer feliz a la familia que él tenía y creo que él logró y no digo creo porque me estoy tirando tiros al aire sino porque he leído mucho de su vida y lo he leído a él que con la Zamba de la bendición que se llama Zamba de Abenzo él logró la paz y la paz es aceptar la desgracia aceptar los momentos en cuando uno no está tan bien y aceptar también que cuando uno está bien pueden venir momentos malos y en la Zamba de la de la bendición él agradece a todo el mundo ustedes saben perfectamente bien que yo sé que falta poco para qué no sé pero sé que falta poco no me quiero hacer la víctima pero sé que falta poco los quiero mucho les agradezco todo y ahora mientras todo el mundo está diciendo la temperatura el tránsito los cortes las elecciones Macri y te aturren a mí me gustaría para ustedes los del club del parquímetro ponerles la Zamba de la bendición la Zamba de Abenzo de Vinicius de Moraes y que la la respiren la absorban y a partir de la incorporación de la Zamba esta vivan cada día de su vida no la voy a pasar todos los días porque sería un plomo además no me dejarían me echarían de la radio pero si les sirve atesórenlo y cada vez que se sientan un poco chiquititos un poco mentirosos con ustedes mismos cada vez que sientan que las esperanzas que tienen son una especie de falso escalón para llegar a ningún lado quiero que piensen en esto porque es maravilloso Vinicius de Moraes la Zamba de la bendición Zamba de Abenzo son las 7 y 24 y yo sé que hay mucha gente que la mujer no sabe portugués subí el volumen de tu radio abrí el alma y vas a ver que vas a entender lo que dice buenos días el parquímetro 10 años buenos días empieza el parquímetro en son las 7 y 28 hay mucha gente que de pronto no entiende lo que lo que dice la Zamba de la bendición es hermosa en algún momento la voy a traducir y se las voy a leer porque me parece que estamos necesitando me parece a mí a lo mejor hay mucha gente que dice ay que bodrio pero me parece a mí que estamos necesitando ir un poco más lentos en la vida a lo mejor mañana pasado la semana que viene la paso otra vez según lo que ustedes pidan porque también me sucede algo yo no sé lo que ustedes quieren porque siempre proponemos Dica Alfredo siempre dice 4010 7272 4010 7267 Juan dice 4477 anteponiendo la palabra par el parquímetro arroba metro pero ustedes no se comunican lo suficiente hay mucha comunicación como hay opinión así como intelectual pero también me gustaría que dijeran quiero esto se me antoja el otro dejar de hacer esto te odio te quiero sean un poco más simples esto es una familia de verdad se los digo 7 y media así que bueno si quieren que en algún momento de la semana que viene les traduzca la zamba de la bendición la zamba de la bendición empiecen a decirme las cosas porque yo a veces pienso que estoy hablando al pedo 7 pero le digo que sí y sí porque nadie se anima yo digo las cosas y nadie me contesta con cosas chiquitas y sí loco y por eso estoy harto 10 años al pedo llamame y decime sí peña dale traducime y contame qué cosa la verdad te digo y yo vengo te digo a veces vengo sin ganas y digo ay qué hago hoy qué mierda hago por ejemplo hoy venía sin ganas y pensé pero no sin ganas porque los odio o porque no tengo no venía sin ganas porque ya no tengo más ganas de hacer radio tengo ganas de irme por el mundo de verdad de verdad yo sé que hay mucha gente cuando digo esto dicen bueno andate la concha de tu madre pedante hijo de puta pero sin embargo estoy acá no dejá y pensé qué puedo hacer en un día sin ganas ponerles la zamba de la bendición un tipo al cual le decretaron a Vinicius de Moraes usted se va a morir porque es alcohólico y qué hizo abrió un bar llamado cirrosis y eso es lo que quiero compartir con ustedes eso es pero quiero que llamen que me digan si hacé poné no tengo teléfono peña me duele el culo mi hijo te ama no digas puteadas porque yo voy al pool decime las cosas no seas tímido vos no sabés el poder que tiene este programa y que tiene toda la radio pero entonces dale 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 no pienses llamá marcar y decir las cosas que quieras decir decime sos un pelotudo o te quiero o mirá no me sale el color voy a una peluquería en donde no me dan con el color yo quiero el color de Carmen Barbieri pueden llamar a Carmen Barbieri a ver qué color tiene acá está abierto para lo que quieran lo pueden aprovechar de una vez por todas lo que quieran el tipo que está en la garita le veo cara de chorro se llama la empresa se llama tal la podemos denunciar plum lo que quieran chicos acá no hay miedo el miedo es de ustedes el parquímetro yo canto despiadentro palo 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 vomito eh palo vomito palo eh saludo César venía el parquímetro esta semana promoción especial llevándote dos precauciones de Sabino y un consejo de Elisa te regalamos un refrán de milagritos no te lo podés perder vení al parquímetro el programa que más te pide pero también el programa que más te da muy buenos días siete good morning ladies and gentlemen good morning the morning show el show de la mañana siete treinta y seis Cristina temperatura catorce grados en punto exactos humedad setenta y uno por ciento presión mil veintiuno Sabino exacta la ideal no mil veintiuno como que la exacta Mario si mil catorce es la mil trece es la presión justa bueno para mil veintiuno mil euros es la ideal ah bueno para usted pero la presión normal es mil trece usted necesita un poco de presión en la vida me parece es hijo del rigor el cielo despejado visibilidad diez kilómetros señoras y señores mi nombre es Ricardo Alfredo Ñuño a cruz soy el conductor del parquímetro está en el control don Pablo Zucca buenos días Pablo buenos días don Lucas Ribaudo coordinador de aire editor buenos días buenos días buenos días don Martín Raejo buenos días Roxana Cardoso veneciano buenos días mi mano derecha y mi mano izquierda Diego Scott hola que escueto buenos días buenos días Juan Botvilovsky buenos días Martín Lipsic buen día si Martín como te va palo guardaste el autógrafo de reñí ah lo bueno hay gente que lo quiere comprar miró son las siete y treinta y ocho la frecuencia es la noventa y cinco punto uno si usted está en Oslo o en Tokio o en Bélgica usted puede ponchar www.metronuevecincouno.com y usted nos escucha por computador también lo puede hacer a elparquimetro.metronuevecincouno.com que es nuestro blog hay mucha gente que se queja que pasa Dios mío ya comienza que pasa homosexual asqueroso recalcitrante decile recalcitrante recal homosexual recalcitrante no me afecta por nada lo que me decís Diego que pasa que dulce estás gracias Juan mucha gente se queja que tiene Mac y no puede escuchar pero y por qué es esto hay que preguntarle a sistemas pero creo que con Mac no se puede escuchar vía web no lo sé yo la verdad que no tengo Mac Fair 2 porque no me quiero hacer la vida imposible entonces tengo otra cosa pero no lo sé el sistema está diseñado para PC me parece me parece me PC ahora te voy a averiguar pero hay mucha gente que por ejemplo me dice ay yo no no te puedo escuchar tengo Mac no sé qué son diferentes soportes Fernando son sistemas operativos distintos y no sé por qué la verdad es que creo que todas las radios tienen para Mac y para PC quizás ya está solucionado y estamos hablando en vano no lo sé antes no se podía muy bien que alguien de técnica por favor se hace Rubén Maulleri no pero eso es sistemas no es técnica ok alguien de sistemas que se acerque somos URE Radio somos el parquímetro somos gente que quiere estar con usted las vías de comunicación bicho el mail elparquímetro arroba metro 951 punto com repite porque que yo no no hay tanto exactamente elparquímetro arroba metro 951 punto com este programa se escucha con una pluma y un papel el contestador chicas 4010 72 72 72 72 tu micrófono el SMS Juan 4 que no estaba ni auriculares donde va me estoy acomodando ahí está es muy fácil 4477 anteponiendo la palabra par de parquímetro y el directo 4010 7267 devoluciones pareceres ganas de compartir cosas que no funcionan felicitaciones whatever levanta la mano Juan tengo un cuento increíble pero verídico voy rápido el grano cuando sucedió esto sucedió la semana pasada en momento anécdota de Juan Budvilovsky ¿sabes qué? ¿puedo decir algo antes? sí pero por siempre ¡Dios! mucha gente me para por la calle y me dice el programa está guionado no 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 esto esto no estaba ¿y los papeles que son? no esos son la lista de música y piensan que lo que contamos es mentira y no es verdad miren si será verdad o no yo a veces cuento mentiras pero no importa me pasa entretenida pero no hay guión igual no 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 es de virtud ayer cuando cuando contaste tu recorrido y te pusiste como loca esa es verdad esa es la verdad es la vida misma que no puedo volver a decir al aire bueno por eso ayer tres o cuatro personas me preguntaron si eso estaba guionado no no si yo te había dicho Scott pon ponete en tu entusiasmate mirá donde llega no 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 nos gusta trabajar tanto claro no venimos acá es lo que escuchan es lo que escuchan dale Juan fue mi papá junto con sus dos mejores amigos Hugo y Camilo a Chapel con la semana pasada fueron a jugar al golf justamente mirá en una salida de amigotes y por otras cuestiones de trabajo eh fueron a cenar un lugar eh que se veía bien entraron y empezó mal la cuestión porque el lugar estaba vacío y los mandaron a una mesa en el fondo sola una pista una pista donde estaba eh no no sé el nombre del lugar pero no importa van a ver lo que pasó que es terrible en Capital Federal en Chapelco viste que feo cuando llegas a un lugar vacío y te acomodan en el peor de los lugares por qué razón bueno mi viejo se la bancó dijo bueno en los lugares turísticos tienden a atender mal el sur al turista vos decís que hay diferencia con el local no, no tienden a atender mal en todo sentido el local come en su casa claro el sur tiene una mala onda tienen un triste por qué mierda vienen acá a molestarnos claro nosotros somos los locos que buscábamos la naturaleza y ahora tienen que venir ustedes pero si no vienen no facturamos claro vengan pero nos hinchan las pelotas bueno se ve que esa contradicción obligó al dueño del lugar a mandarlos a la mesa más recóndita perdón pero por qué aceptaron el mandato y mi viejo estaba en plan de pasarla bien con amigos relajarse él es de todo el tiempo marcar cuestiones que no están dentro de la lógica o los parámetros de la normalidad pero en ese momento dijo va Fernando mirá que dupla para salir la cuestión es que piden un vino que estaba en la carta en el menú dos ninguno tenían de los que estaban en el menú bueno entonces en San Martín no sale fuera de temporada bueno está bien por eso pidieron el plato del día no estaba el plato del día harto ya empezaron a comer pan de la panera porque no llegaba la entrada muerde mi viejo un pancito saborizado y dice que rico tiene aceituna negra en el medio no cucaracha no una avispa viva en el medio del pan una avispa viva en el medio del pan y eso no es todo le picó la lengua lo estamos perdiendo le picó la lengua y dijo no solo no pudo disfrutar no pudo comer y no pudo hablar bien durante dos días porque le quedó como una corbata colorada no le picó la lengua se ve que había entrado hecho un nidito por algún lugar del pan se quedó en el medio acobijada en la amiga y cuando me dijo abrió el pan y mordió la avispa le picó la lengua en Estados Unidos nace un buraco así a mi me entró buenos días hola señora ¿qué hizo después? no se quedó se quedó pero elijo yo a partir de mañana y ahí no hubo más avispas en ningún lugar a mi me entró una cucaracha en la oreja en Nueva York ¿durmiendo o en un lugar? durmiendo ¿qué hizo? ¿me picó? la cucaracha no pica ah entendí una avispa perdón no y me la quité si la cucaracha me la quité si me la quité con una pinza de depilar es terrible ¿cómo hizo para tener la motricidad fina en ese momento de desespero? yo me paro arriba de una mesa y le veía yo las patitas y la cogí la tenía en la cama ¿y cómo se despertó? de las coquillas en el sí además hace mucho ruido una cucaracha en la oreja es como que es como que te metan un dedo pero le pasó a Peña y a usted sí es terrible ¿qué pasa? ¿por qué hacen lugares? porque en Nueva York ¿sabes dónde fue? ¿a dónde? en el YMCA Youth Christian Young Christian Men's Association y en en Estados Unidos hay cucarachas chiquititas y rubias sí y se me son muy chiquititas se meten por donde quieren y yo estaba durmiendo yo también y sentí unas cosquillas ¿sabes lo que? mirá vení no, no, no no me lo hagas si ya lo sé que dentro de un bicho en la oreja me ha entrado ah, y contá no mosquitos, mosquitos no, no no cucarachas es espantoso sí, es terrible y además cuando lo querés sacar el mosquito es más difícil porque se te achica más todavía hablemos hoy entonces anota bicho claro bichos que se te han metido en tu vida también cabe la metáfora bichos que se han metido en tu vida 4010-7272 para escuchar por Mac se puede tranquilamente con la radio hay que bajar el Windows Media Player para Mac o el VLC Player busquen un ejecutador ok algo más que le haya llamado la atención a usted don Diego no, no solo quiero mandarle saludos a Cecilia de San Isidro ayer con Juan salimos de recorrida en la noche temprano la noche para nosotros termina a las 9 pero de 8 a 9 estuvimos en Iseto donde gracias a gracias a Natalia Escozimarro de Claro y a toda la gente Claro que escucha el programa un beso grande claro que escuchan mucho y fuimos a ver a Miranda en realidad no sabíamos que íbamos a ver íbamos a ver una banda sorpresa Juan me dijo puede ser Green Day puede ser era Miranda y la pasamos de un día y un saludo también a todo el personal de Nike y de Budweiser si, a Diego y Meluja Esteban López que escuchan cada mañana el parquímetro gracias por sintonizar 7.48 a esta hora usted deberá pensar la gente se levanta y dice ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? desde la sala de teletipos a 350.000 metros bajo el nivel del mar se encuentra nuestro periodista estrella y con el puño lleno de verdades y otra cosa más y otra cosa más es el señor Martín Lipsic para que usted cuando salga de su casa y le pregunten ¿has visto lo que ha sucedido? usted diga sí lo escuché de la boca de Martín Lipsic adelante adelante tengan todos ustedes muy buenos días comenzamos entonces con la información trece de los veinte intendentes peronistas del conurbano confirmaron que serían candidatos según el proyecto oficial irían como concejales para luego no asumir tres se negaron y cuatro están en la duda Julio Cobos y Elisa Carrió confirmaron su presencia en la convención radical Eduardo Bucci adelantó que ningún presidente de una entidad del campo será candidato en estas elecciones por el cambio en la ley de comunas muchos porteños deberán votar en otro lugar de donde lo hacían regularmente las direcciones definitivas se conocerán el treinta de mayo según el INDEC la inflación de marzo fue del cero coma seis por ciento pero hay privados que la ubican en uno coma cinco por ciento por la falta de moneda en los supermercados chinos comenzarían a dar vueltos en vales para gastar en esos comercios ya no harán trabajos de día en la Lugones porque hubo caos en el tránsito en Catamarca comenzarán a fumigar las casas contra el dengue y en todo el país los infectados ya son doce mil quinientos se robaron el bastón y la banda presidencial que eran de Frondizi del museo de la Casa Rosada condenaron a once años de prisión a un patovica por haber matado a golpes a un joven en un boliche de Lanús pasamos ahora al panorama internacional Fidel Castro consideró buena pero mínima la apertura a los cubanos estadounidenses el líder de la isla le pidió a Obama que se deje de limosnas y levante y levante perdón el embargo a la isla por último Evo Morales acordó con la exposición levantó la huelga de hambre y confirmó que irá por la reelección en diciembre nada más desde la sala de teletipos informó Martín Lipsic para el parquímetro el parquímetro mi amores el pronóstico del tiempo ayúdame Scott que no dale capital federal para lo que resta del día en el día de hoy que fecha es Juan hoy es 15 de abril cumple mi hijo Ramiro por eso no me lo puedo es un día de grandes festejos y hay fiesta si por supuesto en serio festejamos de 3 a 4 en su jardín con sus amigos y después seguro me hacele algo a que jardín va no no puedo porque estamos pintando ay me olvide uno que queda a la vuelta de casa pero no sabes el nombre Hansen Hansen se llama como el casco masajeador como Hansen y Gretel no bueno tiene un nombre completo Hansen Instituto Hansen Hansen y Gretel ¿no sabés como se llama el Instituto? si Hansen Hansen ¿en hora quién? de Hansen es el nombre de un colegio muy lindo un colegio de barrio Hansolo para hoy en Capital Federal el clima dice les digo de hoy al viernes al sábado si la vecina de hoy al sábado pasado dale gorda nublado la mínima es de 13 grados y la máxima de 21 grados fresquete manolete de acá al sábado no va a llover Scott en Mar del Plata sin embargo en este momento 6 grados 2 décimas 89 la humedad para mañana jueves Mar del Plata por donde se escucha 95.3 buenos días Mar del Plata para mañana jueves parcialmente nublado mínima de 15 máxima de 24 ahora el viernes por la noche inestable con probables precipitaciones y el sábado ya está tranquila de vuelta siempre entre los 17 y los 24 17 y 25 frío no frío no más cálido que aquí está mejor que acá pero más húmedo viste y Bariloche Juan Bariloche despejado hoy hay 3 grados de mínima 3 grados de mínima de la sintonía en Bariloche 89.9 buenos días Bariloche 3 grados no hay térmica hay viento de 10 kilómetros acete simpático Juan para que te encaje un saludo aquí en Milagros de Bariloche a nuestra familia amiga claro Adán Armen Armen Rafi Rafi Lucía Rupen y Lucy del los quería el retorno los quería el retorno qué lindos momentos hemos pasado que se repitan me mandan correo electrónico siempre con saludos para todos bueno y qué lindos regalos que nos mandaron para ellos son los que hicieron esas remeras esas chombas bordadas que dicen metro que dicen el partímetro para los 10 años muchas gracias jueves con lluvia en Bariloche inestable con probabilidades de precipitaciones con 8 de mínima tarde noche lo mismo el viernes ya no llueve nubosidad variable 7 de mínima 13 de máxima y el sábado lo mismo o sea mañana jueves llueve en Bariloche y después va mejorando aunque nublado con mínimas de 3 o 4 y máximas de 12 o 13 ¿tomas café? ¿cómo te gusta decir por el ántico? me encantó no sabía que tenía ese travesti adentro no sé lo sé Tomás ¿dónde estás? hola Dick buenos días hoy el viento me trajo hasta el barrio de Puerto Madero estoy parado en la intersección de la avenida Alicia Moró de Justo y la calle Machaca Uemes Machaca Uemes perdón lo dije al revés les cuento también estoy parado junto a la estación Puerto Madero del Sarmiento todavía no llegó ningún tren así que no hay nadie por acá y es un día muy ventoso el día de hoy completamente despejado está el cielo la verdad es que no hace ni mucho frío ni mucho calor lo único es que hay viento y por eso uno suje un poco las condiciones climáticas está para salir con un buzo un abrigo o algo así por acá casi todo el mundo está con traje de todas maneras les cuento que además el tránsito por ahora no está demasiado congestionado no en esta zona por lo menos no en el microcentro pero sí de repente en la avenida Santa Fe hay bastante tránsito lo mismo en corrientes así que hay que salir con tiempo y paciencia otra cosa interesante para contarles no mucho en realidad bueno hace un rato me quise tomar el tranvía para llegar hasta acá porque vine hasta retiro y dije me tomo el tranvía y nunca pasó todavía el amarillo el que inauguró Cristina manejando ella misma exactamente la obra pública más grande que yo vi del gobierno de Kirchner y Cristina porque algo más grande y más visible que la mierda es amarilla perdón ahí está el rating si estoy cruzando la vía casi me caigo y me rompo hacia el oyente que toca la bocina ¿cuál es tu locación? ¿cómo? ¿perdón? ¿dónde estás ubicado? ah perdón se me había caído el auricular estoy ubicado en la esquina sudoeste de Alicia Mordejusto y Macacha Ueme perdón y la línea Sarmiento Puerto Madero ¿cómo es el recorrido? ¿estás al tanto? ¿vos tomás? sí sale de Castelar es un tren diésel que cuando llega a Plaza Misterere se mete abajo de la plaza y por un túnel que corre por abajo de la línea A de Subterráneos llega hasta acá hasta Puerto Madero la verdad que es muy cómodo me lo voy a tomar algún día para conocerlo porque te acompaño dale siempre tuve ganas los que quieran tomarse el tren a Puerto Madero vamos a hacer una excursión conjunta los asocientes todos vamos a ponerle fecha dentro de poco hay que ir hasta Castelar eso sí no sale de Capital nuestro oyente se fue no no, no paró pero bueno de todas formas sigo acá repartiendo café en esta esquina ¿de qué color es tu chumba? verde el día de hoy es verde verde gracias a la gente de Exit Rivera por supuesto que nos le dan las chombas a Tomás y la página es ex-it.com.ar opciones bueno opciones tengo una que creo que va a ganarle a cualquiera que es subirme y recorrer el barco de Greenpeace el cual ya veo está acá cerca atracado en el dique 4 de Puerto Madero así que si quieren en un rato me estuvo hablamos con el capitán y con algunos miembros de la tripulación y recorremos el barco muy bien me gustó la idea debe ser es el clásico barco ¿tienen muchos barcos o es el único que tiene Greenpeace? es uno solo dice Lucas tienen 4 barcos ¿es un rompehielos además? claro este es el único rompehielos tienen 3 barcos más que no son rompehielos creo que uno es a velas 3 son a motor este es a motor por supuesto y está acá vinieron para luchar contra la contaminación en el reaccionado una pregunta de Tomás que tal vez te meto en un brete ¿qué fue de la vida del almirante Irizar? ¿fue reparado? ¿está en reparación? ¿lo descartaron? lo están arreglando ¿no? deberían ser buen día Juan soy brete oh brete ¿cómo te va? hola brete buen día ¿cómo estás brete? ¿bien? muy bien tanto tiempo que no venías teníamos lisos y llanos pero ahora entramos en un brete y te necesitábamos y Tomás ¿qué pasa con el Irizar? el reporte de la reparación del Irizar vamos tengo entendido que está en reparación y que habían alquilado un barco ruso si no me equivoco para usarlo en el lugar del Irizar hasta tanto este esté reparado pero no tengo datos no, pero no alcanza como dos años llevaba la reparación y empezaron creo que en octubre del año pasado una cosa así yo creo que la clave o sea habría que tener un programa de radio de televisión que se trate de recordar cosas que la gente olvida porque nadie se acordaba del Irizar ¿o no? yo sí a mí yo me lo recordé el otro día cuando estaba sacando un hielo un cubo de hielo de miel pero bueno pero vos estás loco pero la gente no se acuerda pero de repente viste los medios vuelve por ejemplo lo que volvió ayer o antillere no recuerdo qué día fue ¿se acuerdan del viejo que estaba en su auto con caja automática que hizo para atrás y atropelló al pobre señor hizo para adelante lo volvió como usted milagros bueno lo creo que no me acuerdo se lo condenaron creo que lo condenaron pero bueno tiene 81 años ¿a usted cómo le sucedió? es mal es terrible no sé de qué se ríe se acuerda y se ríe señora luego nos cuenta lo contó en el año noventa y seis con Elizabeth Bernasi fue tan terrible como el de este señor el accidente es cierto yo tenía el 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 shift en el y apreté tú sabes en el reversa me fui para atrás y hay gente parada por detrás sí qué desastre y los los llevó a puerto por eso hay que tener palanca de freno de mano si vos tenés palanca automática de dormir yo tengo y no me dormí todavía dos años esperemos que nos digo opciones ya les comenté voy al barco de Greenpeace así que en un rato estoy ahí hasta luego obras en la noche en Lugones tenemos cuántos carriles bicho bueno lo que sucede dale habla bicho al final los votos siempre discriminan no no lo que debemos discriminar es una información cortita como ayer hubo un caos de tránsito importantísimo en la ciudad por estas obras el gobierno de la ciudad decidió importante que todos los votos que tiene el ciudad no bueno pero estoy contando porque también manejan los votos y bueno es importante levantan las obras es decir durante el día tendrías que hablar un día Roberto de cómo manejan los homosexuales tiene alguna particular hermano estás debiendo un dato jugoso te debo y ve esa hoja viejo ponete a laburar Roberto ve está bien macho decía que por el caos de tránsito generado ayer el gobierno de la ciudad decidió levantar las obras durante el día en la Lugones entonces de 6 a 21 no va a haber trabajos en la Lugones si va a haber de 21 a 6 de la mañana cómo a ver estaban trabajando de día y eliminaban un carril más despacio bueno hasta ayer iban a trabajar de día y eliminaban un carril un carril de día de 4 de la mañana a 8 de la noche pero ayer fue tal el caos de tránsito que esta medida duró solamente el lunes a la tarde y martes porque ya desde hoy terminaron con las obras durante el día y van a trabajar solamente de noche entonces están todos los carriles habilitados de día en teoría hoy comenzaban a habilitar todos los carriles y de noche y de noche perdón se puede llamar a alguien de quién es de qué gobierno de la ciudad de Buenos Aires exactamente puede llamar a alguien responsable de obras públicas sí quiero saber de obras públicas o sea a qué hora cortan es así de 6 a 21 se puede circular normalmente de 21 a 6 es decir en la contracara del horario van a estar trabajando suspenda el llamado ya entendimos no era tan difícil pero no quiero saber por qué me 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 optaron por una opción que no es lógica lo probaron hubo caos y duró que prueban algo que se sabe que no funcionará bueno hay veces que hay que probar cosas lo importante es que se den cuenta de que algo funciona o no funciona y lo cambian a tiempo si fueron dos días bueno también fueron dos días o uno no sé qué bueno también tenemos un debate teníamos un debate el viernes con Stolbizer ¿qué pasó? ¿se cayó todo? ¿qué? ¿se cayó? sí ¿Alfonsino o Stolbizer o los dos? yo consigo a Alfonsino es que a ver tenemos a quién a ver Roxana Cardoso Veneciana ayer te voy a hablar con vos de eso tenemos Stolbizer está viajando a Bahía Blanca a hacer campaña le adelantaron y no puede hablar por teléfono sí pero lo ideal es que esté acá en piso que esté Stolbizer no bueno lo ideal es que por lo menos hable bueno podemos cerrar una telefónica y bueno arregle bueno ahora la llamo a ver si podemos hacer una telefónica para mí sabés lo que es que nos tienen miedo ¿crees que te cierre yo? o no pero ¿quién viene? me llamó desde hace un mes que quiere salir al aire con vos así que no te tiene miedo entonces espero que salga estamos en el año 2009 pero tiene que viajar para hacer campaña pero yo no salía de Nueva York acá está la papa los votos se generan por acá dijo campaña ¿quién más? a ver tenemos a quién el que está confirmado es Luis Zamora miren bondi ¿quién más? Alfonsín Ricardito Alfonsín no puede porque está viajando a Mar del Plata y llegó para la semana próxima y no puede hablar mientras viaja ¿y Morís? me dijo que no ¿y por qué? simplemente me dijo que no a ver llamémoslo ¿a quién? a Ricardo Alfonsín ¿por qué no puedes llamar mientras viaja? bueno sí pero si íbamos a tener un debate en el piso no es más lindo tenerlos en el piso y bueno pero si no puede estar en el piso que por lo menos salga mientras viaja no pero se escucha mal la verdad que para mí es feo yo estoy del lado de Alfonsín en esta ¿y quién más? bueno veremos y falta alguien del oficialismo y alguien del pro buen día puto lindo hola ¿y del oficialismo quién viene? no hay nadie como candidato ¿por qué no viene Kirchner? llamaron a Kirchner ahí está Ricardo ¿quién es? Ricardo dejale mensaje hola Ricardo ¿quién es? Willy vocero de Ricardo Alfonsín hola Willy vocero de Ricardo Alfonsín te estoy dejando un mensaje al aire me encantaría que Ricardo hablara con nosotros por lo menos un minuto por al aire es Fernando Peña Willy soy soy Fernando Peña sí Willy un cariño un insacio ¿cómo se llama vos Juan? bueno y es Juan Bobiloski el que te decía hola hola nos encantaría o sea ¿te habló Scott? tenemos un amplio público hola ¿qué haces? dale nene bueno chao adiós beso beso ¿quién más falta? saludalo saludos Willy ay nene saludos ¿ya cortamos? hola Fernu hola ¿cómo andas? hola mi hermano también llamamos a Gabriela Miquetti que por el momento Paula Schuster su vocera nos contó que no está hablando que cuando decía hablar no tiene ningún problema en venir no está hablando en nada por ejemplo si Iván quiere pedir un cortado habla Paula Schuster hace el signo de tijerita te lo pide Paula Schuster no está hablando tú te quemas el culo con el bidé porque no sabes cuál es la caliente entonces no habla claro te le cerró qué feo es cuando uno no sabe o no porque el extremo frío y el extremo calor es lo mismo es una sensación muy parecida igual si es con entonces que me estoy congelando el culo me lo estoy congelando no es lo mismo perdón y uno dice ¿qué es esto? y de pronto ¿de qué es esto? al dolor hay dos segundos a estar tirado en posición fetal en el baño y encima una lluvia ácida que te cae encima el frío extremo adormece es diferente claro uno no sabe es muy difícil además correrse no es solución porque sube y después te llueve claro y uno dice es frío pero tenemos estamos hablando de varios temas hoy gracias por su sintonía somos el parquímetro damas y caballeros ocho y seis de la mañana la temperatura Cristina catorce grados en punta tenemos música tenemos cuarenta diez siete dos siete dos tenemos tapas tenemos sabino tenemos Roberto Roberto prometió muchas cosas para hoy sí bueno que voy a hablar me dice es bien es bien Robert es tu día gracias por sintonizar el parquímetro el jardín se llama R.P. Hansen y queda en Quesada y Arcos hasta luego se olvidó de firmar es el secuestrador de tu hijo es un cariño comandante Irizar está en Isla de Marchi en un astillero lo están arreglando si uno pasa por la calle se puede ver que está prácticamente en el aire y lo están arreglando acabo de pasar por Lugones y Pampa y camina muy bien necesito fluido 70 kilómetros por hora adiós El Parquímetro El Parquímetro 10 años y fui a ver O Juremos con Plumas Vivir casi una revista en el Shirbu en la sala que regentea Rubén Barreira se estrenó O Juremos con Plumas Vivir es una revista con transformistas con los transformistas más importantes del país que produce nada menos que Eduardo Sola que es un un veterano de estas líneas un gran actor del transformismo que trabajó en muchos lugares y que últimamente lo vimos también visto con Jean François Casanova con Jean François Casanova acá Eduardo Sola está acompañado por Gustavo Laisa La Divina Bijoux Guillermo Gil el tradicional imitador de Mirta Legrán Lorena Casal Diego Nocera Matías C y la Bijoux M. Sanders y con coreografía de Gustavo Bertuol de Bailando por un Sueño y la Bijoux de Eduardo Sola bueno es un espectáculo muy festivo festivísimo glamour gracioso hay muchos cuadros que la gente se ríe y Nini Marshall dos ancianas que llegan al teatro y se pierden un poco entre la concurrencia la presentación en plata y negro por ejemplo todo tango la muerte del cine en versión graciosa como lo hacía en otros tiempos Nini Marshall y Jorge Luz B. Bargerich en donde hace esta pianista supuesta de B. Bargerich Eduardo Sola que sabemos que es un gran pianista aparte de la vida real hay un desfile de Piazza que saca un poco ¿qué es la vida real? del contexto del espectáculo para mí eso alarga un poco varios modelos de Piazza que se los dio a Sola en la primera presentación Piazza los presentaba no sé en los sucesivos pero creo que Piazza que tiene su espectáculo vaya todas las noches no, hace la gil de Nelly Daimo la chiqui le gran recordando los 60 Catita otra creación de Eduardo Sola sí, pero lo que lo hace Eduardo Sola estaba la hija de Nini Marshall Angelita en la sala ese día glamour amigas tiene eso sí un gran final tiene mucho mucho un beso de esas cosas que no se pueden plomas no se puede yo creo que todas las veces del mundo están puestas todas las plumas hay imitaciones muchas gracias mucho glamour yo lo único que a mí me parece haber un poco que es una cosa muy humilde y muy personal es que me gusta mucho cuando los transformistas estos grandes transformistas hacen humor y se ríen de sí mismos no tanto cuando se hacen las divinas y se pasean como si realmente fueran divinas eso me parece que le quita un poco de humor el espectáculo entendés como que lo pasa en otro lugar pero de todas maneras creo que va a ser el espectáculo de transformismo del año juremos con gloria vivir con plumas con ya dije Eduardo Solá Guillermo Gil en el teatro Margarita no boluda no boluda juremos con pluma vivir que boluda juremos con gloria le cuesta decir pluma ella es tan salmientita que en vez de pluma gloria bueno ¿estás de acuerdo con la crítica que hizo? si liberate la fase asumite como puto la vida es más fácil hasta las 10 de la mañana esto es el parquímetro el parquímetro soy más bella que un día nublado y canto peor que una lechuza cagada escobazos efemérides 815 14 grados la temperatura efemérides hoy 15 de abril que nunca más se repetirá en su vida en 1452 nace en el pueblo de no veo una mierda Toscano Toscano da Vinci cercano a Florencia ah claro el pintor Leonardo Leonardo da Vinci muy bien uno de los grandes maestros del renacimiento y una tortuga en 1493 Cristóbal Colón llega a Sevilla tras descubrir América de 1829 perdón gorda no lees bien tengo un reflejo bueno torcé 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 el libro no es tan fácil guau guau una visera Cristi pero esto es la mía en 1829 contale a hablar dice cualquier cosa para vos también se presenta al parlamento británico el proyecto de creación de la policía conocida como policía Scotland Yard muy bien Scotland Yard en el 1915 hoy se estrena en Madrid la obra teatral El amor brujo de Manuel de Falla en 1953 un incendio internacional incendio internacional no un incendio en una frontera justo agarró dos países un incendio intencional pero gorda vete al oculista si ustedes supieran lo mal iluminada que estoy que estoy yo pero nada luces un destruye el edificio del hockey club y de la casa radical en Buenos Aires eso que en la época de Perón era no que era 53 ahí está en el 1977 en pleno proceso militar es detenido el periodista Rodolfo Walsh si Jacobo Tiberman director del diario La Opinión en 1980 muere en París el filósofo dramaturgo novelista periodista francés lo único que fue todo eso fue uno solo Jean Paul Sartre uno de los principales representantes del existencialismo voto en en 1999 se estrena en España el film Titanic llegó tarde todo sobre mi madre de Pedro Almodovar protagonizado por la actriz Cecilia Rod en 2001 muere Joey Ramone cantante del grupo Los Namones adiós amigos Santos hoy es San César de Bus sacerdote y San Bas Basilia y Anastasia que día es hoy hoy es el día de que hoy es el día del barman el día del barman y vamos a llamar hoy a a Gabriel el barman del plaza un saludo a Julián estará despierto de veces el barman del plaza ¿trabaja muy de noche? va a estar cierto cumple en años Emma Thompson actriz guionista Emma Fonfon me dice Emma iPhone puedes un favor pronunciar correctamente bueno dice TH Emma Thompson 50 años Romina Gaetani 32 años Claudia Cardinale 71 años Frank Franco Macri 79 años estás disfónica porque grité mucho en el cumpleaños de Pizza Piola ¿de quién? ¿cómo estuvo el cumpleaños de Pizza Piola? increíble ¿tiraste la idem? tiré todo estaba Martín Bulli ¿con quién más me encontré? no sé a ver ahí los asesores mentales Martín Bulli no se acuerda mucho estaba no se acuerda estaba todo el mundo el pelado no pero estaba mucha gente ¿con él? Peña estaba Peña estaba mucha gente famosa pues yo no no conozco las caras pero gritamos ¡Majul! no 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 estaba Maradona Maradona estaba no estaba el predio de la afa el guanaco de Benese Graña estaba Roberto sí y bailé y canté ¿qué? ¿cantaste huasca? no canté hice COVID y pilló voy Roberto por favor no lo puedo creer ¿y qué tomaste Roberto? Margarita Margarita ah yo también me tomé Margarita anoche cantá Roberto lo que no dale Roberto 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 cantó cantá Robert ¿qué canción? ¿qué canción? no quiero ahí suca te pone la que quieras ¿solo me dices que me amas cuando estás borracha? no, no quiero eso no lo hacen no, ¿qué te, qué, qué te haces? ¿qué pasa? no me no dancen el puto bebote dale ¿qué pasa? se escucharon se escucharon ¿qué? ¿no? ¿te ves toda la noche cantando? Roberto canta dale Roberto no seguimos bien además él es tu manager si él te dice tenés que hacer dale Roberto si todo el mundo te aplaudió en pista piola pero ¿cómo te aplaudieron? yo lo que te grité Roberto ¿con corio lo hiciste Robert? no solo ahí va Roberto ven, te subís este no canté ¿cuál cantaste? Western Boys Western Boys ahí está ahí estamos esta Robert esta ole ole este es la danza del dominó vamos Roberto vamos Roberto mueva 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 vamos no me gusta estoy tímido espera esto acá apagar todas las luces pero la luz apagada si yo canto cantamos todos no Roberto el especialista sos vos yo la acompaño yo no tengo ningún problema el director de musicales no me cabe duda Juan si vos te miras no tengo cualquiera pero canta algo yo empiezo pero después cantas vos bueno dale vos empezás me da yo canto lo que canté así en Pita Piola dale mire como se va posicionando me paro en chasquido corio con chasquido de dedos humo de la cabecita tranquilo Robert hay gente que hace un programa de radio dale timidón dale sueltalo sueltalo Roberto perdón 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 ¿cantaste en una fiesta? no no te escuchaban está mirando me da vergüenza tengo 15 años de radio Diego Scott ¿y yo qué culpa tengo? te estoy hablando imbécil y tengo a Carolina Kierulf musicalizadora de radio Blue Blue Feeling Blue 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 Carolina habla por favor siempre le dice hola Fer Dick la Dick Fer está al lado es el mansito se entrecortó salió ya la parte de Fer de Alfredo hola Carolina ¿cómo andas? bien todo bien no puedo creer que este hombre cante así ven también yo no canto pero no había llegado todavía el estribillo además estaba concentrado más en la coreo me voy a linadi no pero ay bueno loja se burlan de mi sobre el tiempo no nos burlamos pero estabas un poquito disperso me cajé que rebe buen tiempo ya me grabas dale dulce soltalo soltalo la verdad es hermosa los Roberto ¿qué habrá visto? ¿ves? siempre lo cortan a uno yo te he dicho Roberto no vengo mal no no viste hasta no 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 está bien no hagas el baile pero así contarnos lo que tenés para contarnos hace una semana no que cante ya te tiró la puntita ah bueno viste ay que son mirá Robert hay gente que lo hace todo el tiempo solo un ratito vamos vamos ¿qué hago? ¿canto o cuento las cosas calientes que tengo? ¿vos qué tenés ganas de hacer? ah ¿y vos qué tenés ganas de que cuente las cosas? dale gas yo quiero que vos te sientas cómodo Roberto si no estás cómodo cantando yo estoy cómodo cantando pero si no se ríen no nos ríen pero yo no sé inglés no sé inglés yo tampoco no es tan problema bueno quiero 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 Carolina Hielulf ya nos escribió alguien que está arreglando el Irizar que nos puede decir a ver Roberto one two three ese va ese va ese oh eh 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 me está oh está ¿qué decís Roberto? perdón perdón ese voy que la canción dice que hay un grupo de chicos que va a West End oh no que Carolina decí estoy cantando bien ahí está la pista decime ¿a esos chicos les gustan otros chicos? eh divino viste ella es la musicalizadora de Blue de Blue no me agarres más el brazo no me acuerdas no me las radio ahí voy vamos Roberto ya una vuelta más una vuelta más vamos quizás llegue la frecuencia aguanta un poquito más tan de vento East End Boy West End y West End tan huevo huevo East End tan West End boy West End boy East End para cuando el disco me hiciste acordar de la Fauci too many voices too many voices it's a best thing other voices we see what also better what you looking it's a gay also bad such a pro cock it's a friend also beast oh you want to come cock it's a thing I ain't gay awesome town game boy the East End boy it's a boy play thing getting down the base playstation the West End game ¿estás contando las pocas palabras en inglés? Roberto por Dios está muy logrado está perfecto mirá todo el mundo dice bueno está bien yo me voy no Robert Roberto no me voy no pero vos te pensás que los Pecho Boys se fueron a la primera crítica no se dice vos te pensás bruto vos pensás cosa pensada cosa pensada ¿la leíste? apoyá esa cola generosa en esa silla dale no bueno viste está probado cada vez que yo saco al aire es donde más me pico de rating pico de rating por eso te dejamos cantar ya dejó pico de rating viste no puede ser esto cada vez que yo saco viste no está bien ¿cómo reaccionó la gente de Pizza Piola cuando cantaste este cover? ¿estaban contentos? sí ¿era con coreo? ¿bailabas también? bailaba claro que bailaba ¿aplaudían o miraban para abajo? tiraban todos ¿no fue? bueno está bien no está bien ¿estaban cansados Robert? vos sos productor de teatro ¿no es cierto? sí bueno así ¿querés ganar plata vos? yo quiero yo Robert yo quiero hacer tu espectáculo hace mucho bueno entonces pone Roberto Flores en la calle corriente más respeto que soy Roberto Flores me gusta me gusta lo vas a poner arriba ¿qué antítulos ese? se referían en grandes números musicales más respeto que soy a ver hagamos una encuesta a ver a la gente ¿qué le gusta escuchar acá? no me cabe duda que a vos Robert y bueno entonces me burlan me burlan viste cada vez no me gusta viste ¿qué soy? soy yo un payasito de ninguna manera no vengo más viste es un humor sutil a mí me sucede lo mismo a todos amenazan con no venir más vamos a quedar solos será triste bueno pero es cierto lo que dice tenemos el top de las ocho y media a ver perdón encuesta encuesta 4010 4010 me duele en serio ¿qué quieres preguntar en la encuesta? 4010 7267 ¿cuál es el momento del parquímetro que usted más disfruta? ¿qué es usted? Roberto Flores Milagros López Diego Scott Juan Budilowski Martín Lipsic Fernando Peña Palito Dick Alfredo Rubén Ramón Sixto Alegre tú eres el amor con la ropa puesta Elisa Rupino Jonathan Bermúdez 4010 4010 7267 Becky El enviado espacial El enviado espacial No, 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 está mal A ver 4010 7267 ¿qué? ¿cuál es la persona que usted disfruta más en el parquímetro? Arranca el juego El número 1 1 Sí Buen día Roberto Flores Gracias señora El número 2 Llamado número 2 ¿Cuándo ha llamado 11 María Elena Rinaldi 10 Roberto Flores Juan Budilowski Elisa Rupino Cristina Megajers Rubén Ramón Sixto Alegre Mario Modesto Sabino Milagros Aló Tono Ese vota por Tono André 8 32 Llamado número 2 Sí Hello Hola Roberto Flores Roberto Flores ¿Cómo está con el veteranaje Roberto? Porque no sonaban muy jóvenes las señoras a pesar de que son jóvenes por dentro 40 40 10 7 2 6 7 ¿A quién disfruta más usted? ¿Qué es el momento? ¿Cuál es el momento que usted espera en el parquímetro? ¿Aló? Sí Esas dos nomás 40 10 7 2 6 7 40 10 7 2 6 7 7 7 ¿En caso de taponaje Roberto lo hay que hacer? Nada, es eléctrica No, no, digo Se sabe ganador 4010-7267 Es el teléfono ¿Cuántos llamados tenemos Don Martín Lipsic? De dos llamados, los dos o las dos Mejor dicho, respondieron Roberto Flores Por mail dice la mega Sin duda, Chelo Chelo Gracias, ¿cuento por mail o no? No, es por teléfono Vale don Diego Scott Don Peña Don Martín Lipsic Don Juan Butilado Vale todo Tres horas 4010-7267 Creo que tienen que estar escuchando Para elegir el momento favorito ¿Cuál es El personaje La persona Que usted disfruta más El socio El socio, claro Para mí el socio tiene que estar en la mesa Martín Reboira Lynch ¿Cuál es el personaje Que usted disfruta más? Roberto Flores Roberto ¿Estabas cantando en guaraní? Pregunta Yamila Sin embargo dice Impresionante Roberto Genio Buenísima canción Dice otro Somos Y ahora Roberto Flores Y ahora Roberto Flores Y mando un beso Un beso Gente Bueno sin duda Dice Don Sabino Pablo Aguante Palo Dice Ferri Superable Aguante Roberto Dice Fla El sepulturero y el querubín Dice Gabriel B Palito Dice otro Yo voy a hacer la mo La pelea de la torta y el poto Dice uno Que te acuerdes de contarla De veras duele Marialena Rinaldi Es que es muy Es una vez de algodón 40 10 7 2 6 7 Se cayeron No, no Se bloqueó todo Saltaron los tapones Robert No le pasa ni a Susana Así que cantar Roberto Esto significa que tenés que cantarte Otra de Pecho Boys Dale, la popularidad tiene su beneficio Y sus obligaciones Te debes a tu público Roberto 40 10 7 2 6 Se cayó de veras Dale, no seas tímido A ver Si se va a reír No canto más No, no, no Bueno A mí Yo, mira Pablo Lo que yo quiero cantar Bueno Lo que yo quiero cantar La verdad Sí I Will Survive I Will Survive Mira, Robert es lo más Cuando cantaba I Will Survive La rompía Dice el pastor Sí, y se la dedico a Brian Gay ¿No? A Brian, sí Claro que sí Perdóname Ok, estoy agarrando Brian Gay ¿No? Mira, hasta me agarres el codo para abajo O no duele Dico de rating ¿Eh? Shhh Fé, guá, fé Fé Pertifine Pertifine A se te va A se pide Walthy Porque esta me la hace. Y si usted aplaude, no se nota que me la hace. Díjeme que cante bien. Acercate al micrófono para cantar. Estás dando vueltas, bro. Estás dando la pared. Ponete el micrófono más cerca y se va a escuchar. Bueno, apládate. Señala, Roberto. Ven, ven. Ahí voy, ¿eh? Me paro, abro las piernas. Me acomodo. Me paro, abro las piernas. Me paro, abro las piernas. Me paro, abro las piernas. Y si usted aplaude. Y si usted aplaude. Y si usted aplaude. ¡Vamos! 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 Y yo tengo una dengue. Es una cosa que yo nunca vi en mi vida. ¡Vamos! 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 Roberto! ¡V a verlo! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡V a verlo, ¡V a verlo! Tenemos varios textedos. electrónicos, los deportes y la carta de Rubén Ramón Sixto Alegre ¿Qué carta? ¿Qué tipo de tapada? Cada vez que lo nombran uno, salta al otro ¿Cómo son? Yo sé lo que es esa carta ¿De carta a vos? Me imagino que sí Si a mí solo me he hecho la pelota ¿Papá vos también? ¿Papá vos también? Sí, te da Sí, sí 844 Dale Robert Ya regresamos Y tengo muchas canciones El parquímetro Un parquímetro El parquímetro Un programa real Sobre la ciencia ficción mundial Un parquímetro Diez años Estamos en comunicación En vivo con el señor Ángel Pato Cabrera Buenos días Pato Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Pato, ¿qué tal? Fernando Peña, ¿cómo te va? Ah, ¿qué haces Fernando? Bien querido Bueno, ¿cómo estás? Me imagino que feliz Pero me encantaría que me contaras En Estados Unidos ¿Cómo fue la repercusión? ¿Es tan importante la noticia como acá? ¿Qué te parece? Bueno, no sé ¿Vos sabés algo del golf? Para mí no es un deporte el golf primero No es un deporte Para mí no Para mí tampoco Bueno, entonces ya no podemos hablar más Chao Pero lo que se le quería Fue la falta de respeto Le dijeron al tipo que acaba de ganar a Augusta Que lo que hace no es deporte Perdón Si fuera exportante el día de la banda Nunes a viernes de 7 a 10 El parquímetro Fernando Peña Metro 95.1 Sonido urbano Ahora las noticias Estas son las tapas del día Clarín Thank you la banda En este miércoles 15 de abril de 2009 Que jamás se repetirá en su vida Dice Clarín Robo en la Casa Rosada Se llevan el bastón Y la banda de Frondisi ¿Bicho? Es en el subsuelo Hay un museo No sé si se acuerdan Que en el 2007 Ya se habían robado El reloj de Nicolás Avellaneda El reloj de Agustín P. Justo Y ahora ingresaron Se llevaron El bastón Y la banda de Frondisi ¿Cómo se llevan cosas Del museo de la Casa Rosada? ¿Cómo puede ser que entren A la Casa Rosada Como quien quiere Y se llevan las cosas? No lo sé Pero así sucedió Por ahí se lo cholean de adentro Ya, eh Muy bien es con Muy bien es con No entran Ya están adentro ¿Entendés? La cuestión es que fue El 3 de abril Aparentemente Pero lo denunciaron Recién ayer Hay 13 intendentes Del Gran Buenos Aires Dispuestos A ser candidatos Bicho Anoten La Matanza Lanús Lomas de Zamora Moreno Quilmes San Fernando 3 de Febrero Tigre Avellaneda Vera Zategui Ezeiza Florencio Varela Y José Cepaz ¿Por qué estás tan nervioso? En esos municipios Néstor Logró su cometido Y los intendentes Aceptarían ir Como cabeza De lista De concejales Para no asumir Hay 3 Que dijeron que no Y hay 4 Que todavía están En veremos Perdón Detengamos Sol A ver Uno escucha Los partidos Alguien entiende algo Y no te suena profe Sí, yo entendí Scott Sí, ¿qué pasa? ¿Tú entiendes algo? Sí, todo ¿Qué quieres que te explique? Pedímelo, papá ¿Cuántos candidatos hay? ¿Cuántos son legales? ¿Cuántos? Eh... Candidatos hay un montón Porque lo que se eligen Son diputados Así que... Bueno, este... ¿Cuántos suben de puesto? ¿Cuántos pasan de senadores A intendentes? No, hay intendentes Lo que está proponiendo Kirchner Es que los que tienen cargos ejecutivos Se postulen para cargos legislativos Lo que él lo denomina testimonial Como diciendo Este... Vótenme para decir Que están de acuerdo Con lo que estamos haciendo Después no irían a asumir Sino que dejarían el cargo Para el segundo de la lista Y así todos Suben un puestito Es lo que yo digo ¿Y tú entiendes algo? Sí, sí, entiendo lo que es No me parece Es legal No me parece Me parece que se está jugando Con las reglas de la democracia No es La intención de la ley Claramente no es esta Por más de que lo permita ¿Tú estás de acuerdo con esto? No estoy de acuerdo Y los intendentes Que se suben Y que dicen Que están dispuestos a ser candidatos Sospecho que no es porque Les guste la figura de Néstor Kirchner Nada más Sino porque Le dijeron Si ustedes no se ponen En la lista como candidatos Nosotros no le mandamos Los fondos que necesitan Así que ellos se suben Y reciben sus fondos ¿Alguien tiene mi cútex? Ahora Esto, perdón Esto no es Una gran ensalada Sí, la verdad que sí ¿La gente sabrá Qué votar? No sé Para mí Confunde mucho Seguimos Ingeniosa salida De los super chinos Ante la falta de monedas Bicho Este mecanismo está bueno Tomen nota La propuesta es la siguiente Hay 3200 almacenes chinos En la ciudad de Buenos Aires Sí La idea es que Por la falta de monedas Que según dicen ellos Se les hace imposible dar cambio Van a empezar a dar unos vales Que van a tener Un 10% más de valor En el comercio Bonos Chinos Exactamente Pero que no sirven en otros lugares Bueno, si vos compraste En el chino Bueno, ahí está Y valen un 10% más Entonces ellos se pueden quedar Con las monedas Y uno puede acceder A hacer las compras Sin tanto problema ¿Termina saliendo más barato Si pagas con los chinotones? Exactamente La idea es que empiece A funcionar desde junio Todavía es lo que cuesta El olor que hay en el chino ¿A qué es? Porque viste que los supermercados chinos Tienen un olor particular Agrio Sí, es una cosa que Agrio Es como la cara Que me van a derretir las narinas Mejor no saber Es como la catinga De los negros Sí, es una cosa así Cada uno tiene un olor Y nosotros los blancos Para los chinos Tenemos un olor Ellos lo llaman Neutro Ah Olor ¿Cómo se dice en chino? Que no lastima ¿Cómo se dice en chino? Saufeng 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 Yo que tengo ¡Cállate maricón! No le digan así Yo que tengo sobrinos ¡Cállate! Basta, Fernando Basta Ya sabemos que tenés un sobrino Córdoba de fiesta Por Cabrera El ganador del Masters De Augusta En su villa Allende Claro En su pueblo natal Llegó para participar Del abierto Del centro de la República Y fue recibido como un héroe Le tocaban bocina Le tiraban besos Y él saludó Con el saco verde puesto Llegó con el saco verde El pato Y miles Y millones Y cien miles De personas Lo vitoriaron Esto es para Peña Y si se agarraba Los genitales Dan once años A un pato Vica Por un crimen Es boxeador Ex Portero De un disco Del anus En dos mil seis Le aplicó dos golpes A Martín Castellucci Que le provocaron La muerte Cristina No Pienso que todos Los patobicas Son putos No asumidos Que Perdón Perdón Está bien Para mí es palabra calificada La editorial Del travesti Un hombre Que Necesita inflar Músculos No es un hombre Un hombre Un hombre Que Recurre A la agresión No es un hombre Me parece un horror Y Me da mucha pena Que Recurran A A estos hombres Que musculan Para Decidir Quien entra Y no entra En una discoteca Que bien Gracias Muy bien Chao Chris Por el dengue Catamarca impone Fumigar las casas Es un decreto Del gobernador Quien Se niegue Hasta podría Ir Preso Exactamente O sea El gobierno No accionó Y la culpa Es tuya Y la culpa Es tuya La frase del día Es de Héctor Méndez Presidente De la Unión Industrial Argentina Al asumir Su mandato Hasta 2011 Entonces ¿Qué dijo? Hacer críticas No es ser opositor ¿Quién dijo? Hacer críticas No es ser opositor ¿Quién dijo? Méndez Héctor Méndez Presidente De la Unión Industrial Argentina Al asumir Su mandato Hasta 2011 Vamos a hablar con él En pocos minutos Pero son las nueve Y en estos momentos Diego Scott Le cedo a usted Este momento Nueve de la mañana Se levantan todas las persianas De todos los comercios De la ciudad de Buenos Aires Bravo Bien Te puso garra Colorido La Nación La Nación En quince días Se triplicaron Los enfermos De dengue Ya son más De doce mil quinientos El juez Pidió informes Un juez Pidió informes Al gobierno bonaerense Sobre las medidas tomadas El precio De lujos Muy caros Escribe Joaquín Morales Hola Cambiará De lugar El lugar Perdón De votación De los porteños No estoy en los padrones Tengo un problema ¿Por qué no estás en los padrones? No aparecí en los padrones No, perdón Detengamos ¿Cómo no aparece? No, me pongo en el padrón Y me busco Y no estoy Pongo mi número de documento Pongo el distrito Que es provincia de Buenos Aires Porque tengo mi adolescencia En este momento Y no estoy Bueno Y en capital tampoco Y busqué en todas las provincias A ver si me había mudado Y no me enteré Esto le debe suceder A mucha gente Sí, hay soluciones Esto le debe suceder A mucha gente Pero si siempre estuve ¿Por qué no estoy? Bueno Porque reencuadraron A los padrones Creo por cambio Porque es un país Ineficiente No Además Le debe suceder A mucha gente Muchísimas cosas más Somos un programa De radio Que se escucha Y nos escuchamos Todos Somos 200 mil Personas Que nos escuchamos 200 mil ¿Por qué sucede esto? Que no estoy En los padrones Sí Lo acabas de decir vos Porque somos Un país ineficiente Pero Yo sé ¿De quién depende esto? Del Del Poder judicial De la justicia electoral Pero bueno El registro nacional De las personas Tiene que tomar Los cambios de domicilio Pasárselo a la justicia electoral Bueno Así arman los padrones Levanta la mano El insecto Ok ¿Dónde se llama Para que este hombre Que quiera votar Y no están los padrones ¿Dónde se llama Ya mismo? No se llama Tenés que Apresentarte En la secretaría electoral Apresentarte Es un verbo espantoso Bueno Tenés que ir A la secretaría electoral Presentarse ¿Existe presentarte? No Que es donde yo chequeé Y tiene un botón De reclamo Dice Formulario de reclamo Del elector Señor ciudadano A través de este formulario Usted podrá realizar Un reclamo referido A errores O omisión de datos Lo que pasa Es que yo no sabía Qué elegir Porque me decía ¿Cuál era el problema? Reclamo correspondiente Nunca la opción Es lo que Tú necesitas Me dice Error en los datos Domicilio erróneo O nunca figuré En padrón No es que nunca figuré En padrón Yo figuraba Andaba en padrón Pero ahora no figuré Claro Nunca te dice Usted figuró Y ahora no figura Exactamente Y es lo que tú esperabas Es la opción Que yo quería Ok ¿Dónde? ¿Qué hago? ¿A quién vas a llamar? Ah A este sitio ¿A quién? Ah El registro Secretaría electoral A mí figura Que soy estudiante Digamos con la razón Si soy periodismo deportivo No Eso no se estudia No hay voluntad De darle transparencia A las instituciones Es el textual De Eduardo Bertoni En los intelectuales Según el especialista En libertad de expresión El gobierno No informa bien Sobre sus actos Deportiva La vuelta de Ángel Cabrera Es una foto En la etapa de la nación Villa Allende Orgullosa De su célebre vecino Nuevo robo En el museo De la Casa Rosada Ya lo habíamos dicho Me propuse No rendirme Y sobrevivir Después del trasplante De corazón Es una nota Al doctor Rodríguez Kirchner Que sigue vivito Y coleando Héctor Méndez De nuevo al frente Precedirá La UIA Al igual que en 2005 Del 2005 al 2007 Pero en un contexto Diferente Y por último Merlo Dio otro portazo Ya lo habíamos dicho ayer El diario de hoy Es viejo Dice la máxima Y Ari Palucci la lleva a cabo Cierra la nación Que tiene como título principal Esta mañana Sensación de inseguridad Robaron en la Casa Rosada El bastón de mando Y la banda presidencial Que usó Arturo Frondizi Además Se pregunta ¿Lugo será el Clinton paraguayo? Lo apusan de estupro Y analizan su juicio político Chaumerlo Lo decíamos recién Para el Guinness Cae un DT por fecha En Chaco El ministro a cargo De la lucha contra la epidemia Tiene síntomas de dengue Ya hay 13.000 casos oficiales Aluvión Schick En la barata de Armani La firma italiana Se va de la Argentina 1250 personas Barrieron con las ofertas Humor K Néstor dijo No solo no hay recesión Sino que la economía Se reactivó Y por último Inflación del INDEC Dio 0,6% Para marzo Nada más En crítica de la Argentina Crónica Crónica para Cristina Crónica firme Junto al pueblo Dice En Varela Las aguas bajan Contaminadas Y carísimas Aumento de Un 800 Por ciento ¿Qué? ¿Cuánto? 800% ¿De qué? En las facturas Indignan a vecinos Porque está Envenenada Y ha provocado Entre otros males La enfermedad De los bebés Azules ¿Qué le pasa a los bebés Que se ponen azules? Perdón Se quedan sin aire Supongo Tenemos que hacer Llamados telefónicos Tenemos que llamar A gente Acá hay muchas cosas Que no se están explicando Por supuesto ¿Dónde queda por esto? Dramático Atraco A Mariana de Velo En San Martín Desvalijan A una familia Y se llevan Secuestrado A un Hombre En San Isidro Página 13 Dos De Crónica Aguas estancadas Ponen en peligro A la población El dengue Acecha En Villa Albertina Y en Fiorito Gustavo Bassi Será El árbitro De Boca River El domingo Juan Sí, fue sorteado anoche Delante de las cámaras De Crónica De Tice Sports Igual le tocó a él Como hace un par de partidos Suerte ¿Qué pensaba de Bassi, Juan? Que es un árbitro Que evidentemente Ha jugado al fútbol Y lo entiende No, no es un sacapartidos Está apto Para la circunstancia ¿Y los sobres? Los que no Bassi De ninguna manera Si se equivoca A veces es porque le falla No porque sea corrupto ¿Los sobres siempre están? No en este caso Palermo Verón Abundance Y Fabiani Estarán en Showmatch Juan Sí, van a grabar Los sketches tan simpáticos Que propone Marcelo Reformulando el viejo Programa de los gomas Ah, ¿vuelve el tiragomas? La pavada de Crónica Julio Chávez y Cecilia Arroz Aful con Epitafios Diego Reinhold Pedido por la gente Para que vuelva A Los Pels Mi novio en Los Pels Me llamaron también Mi novio en Los Pels ¿Cómo es traca? Puto, 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 puto Tuvo accidente casero Los chicos de la calle 13 Emocionados Con la negra sosa Perdón Llamaremos para ver Qué pasa A ver ¿A quién? ¿A los bebés azules? No, con Vázquez Con Diego Scott ¿Y a dónde vamos a llamar? No sé Veremos A ver ¿Cuál es? A ver Un momento Para que busque acá Debe haber un teléfono No, no, ponerme Aquí, aquí Estás evocando en tu teléfono ¿A quién vas a llamar? Asterisco 24 A ver ¿Cuál es tu? Diego Bienvenido a 2424 Mi nombre es Marisol ¿En qué le puedo ayudar? Marisol Te hablamos del parquímetro Hola, ¿cómo estás? Muy bien Diego Cuéntale Marisol No estoy en el padrón ¿Tenés el teléfono De la justicia electoral? Sí Espérame un momento Por favor Gracias Porque acá en la página No figura el teléfono Igual a esta hora No te va a atender nadie No Trabajan de 12 a 13, creo No, hay que ir al... Uy, mirá quién viene ¿Quién? ¡Oh! ¡Uy! Lucía Puenzo E Inés Efron Mirá cómo vienen juntas Mirá Vienen por el pasillo ¿Qué prolijas? Lucía Puenzo E Inés Efron Un lujo, ¿eh? No salen de su casa Viene con la casa encima Esta gente que hace películas tan sentidas Necesita un... Recuerdarse Pero como son amigas de la... ¡Sí, de arriba! ¿Qué quieren tomar? En unos minutos Lucía Puenzo E Inés ¿En Borja? ¿Qué más? Ok Y un Campari ¿A quién estamos llamando? Ah, no, hay una chica Que nos estamos volviendo loca Pobre No escucho mucho el programa Yo estoy escuchando a Paluch La verdad es que está bueno Leamos algunos correos electrónicos Yo tengo el ole calentito Dios mío Ahora que estoy buscando un teléfono Preguntas frecuentes Trámites y formularios A ver Es muy temprano todavía para dar declaraciones Formulario, información Vamos, vamos, vamos Cantate algo, Robert, mientras Dice un correo electrónico Tal cual, Diego Me sucede lo mismo Si pueden, llamen Sí Le complicamos la vida Sí ¿Sí qué? ¿Aló? Un momento, dijo No, dijo, tomen nota No, dijo, para mí que dijo Dijo un momento Me voy a subir un café y vuelvo Creo que dijo Tal cual Disculpas por la demora ¿Vecías tomar nota? Sí, tomo, tomo nota Bárbaro, 4370 Sí 2500 Gracias Idola Ya, llamemos, ya mismo Dale, dale Que ya me ando para llamar a algún conchido Para poder Te vas a dar todo multado No vamos de ocupado A ver, vamos ¿Cómo era? 4370 2500 No lo digas más Igual 2500 debe ser computador Buen día Usted se ha comunicado con la Cámara Nacional Electoral Muy bien Ubicada en la calle 25 de Mayo 245 De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Primera vez que un conchistador me dice ¿Dónde me está atendiendo? De 7.30 a 13.30 horas Bien De lunes a viernes Bien Estamos en... Para mayores informes No, no Puede consultar la página web www.com.tjn.gov No tengo computador Anda, que no lo Si conoce el número de interno Sí Márquelo ahora No conozco Si no aguarda en línea Sí Y será atendido Bien Vamos bien, eh Para conocer el menú de opciones Marque uno No, no quiero ningún menú No, no quiero Dice, tal cual Diego La llamada está siendo transferida al número solicitado Mira, trabaja una chica de... Dice Tal cual Diego Me sucede lo mismo Si pueden, llamen Y averigüen qué hay que hacer Gracias, saludos Dice Mariano de Escobar ¿Leíste lo que te puse ahí, Lucas? ¿Leíste eso? Cámara, reserva, electoral, buen día Hola, buenos días Recién me fijé en la página web En padrones.gov.ar Perdón, no le escucho ¿Usted entra a la página, me dice? Sí, entré a la página Y no, no figuro en el padrón Y yo siempre figuré en el padrón No me corte, un segundo No, no tengo cuchillo Cuando me dejan hablando No tengo cuchillo Sí, le voy a dar Cuando dice no me corte Dile No tengo cuchillo Tenía mocos como yo la señora Hola Sí, buenos días ¿Cómo te va? Buen día Te hago una consulta Yo entré en padrones.gov.ar Sí Pero no figuro en el padrón Y en el formulario de reclamos No, no Dice nunca figuré en el padrón Como recalo Como reclamo Y yo antes figuraba Ahora no Entonces no tengo el reclamo para hacer ¿Me entendés? Espera un minuto Sí Decile que no podés votar Carlos Esperá Sandra Te estoy hablando siempre yo por teléfono Te tenés que meter Déjame en paz Pero no te impones Nueve de la mañana ya me estás hinchando las pelotas Nunca te impones Siempre es una cosa No ¿Vacunaste la gata? Uy Cago en el día que me casé con vos No le digas así mamá Ya lo vas a lamentar Salida 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 Má No, hola Perro de mierda Sí A ver, dígame ese número de documento Por favor A ver, levantá allá y pasáselo Ahí te lo dice Pará, levantále aquel teléfono Que me lo dejé en la otra mesita Sandro Ahí está Hola Esposa Sandro Pico Sandro En provincia Provincia de Buenos Aires Yanisidro No figuro, ¿no? Espere porque está buscando ¿Vos tenés un sistema donde ves más cosas que en la web? Yo consulto al padrón directamente Su apellido es Scott, Carlos Diego Ey, sí, soy yo ¿Y estoy en el padrón? ¿Eh? Figura Usted vive en la calle Terrero Sí, sí, claro, sí Sí Sí, usted figura en el padrón Ay, ¿por qué en la web? Me dicen ¿Y dónde voto? Porque lamentablemente Ayer nos dimos cuenta Sí Que hay diferencias entre los padrones que se están exhibiendo por internet Sí Y el padrón real Nosotros accedemos directamente al padrón del sistema de la provincia de Buenos Aires Buenísimo ¿Y los lugares donde voto va a estar más adelante? El lugar donde voto recién a principio de junio ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Cecilia Cecilia, ha sido muy eficiente y muy amable, te agradezco No, por favor, hasta luego Hasta luego Buenísimo Puedo votar Ya tienen un voto en contra Bueno, a ver Entonces no funcionan tan mal las cosas Internet, sí Pero bueno, es como vos decís No hay que confiar en internet Eh, yo siempre lo digo Sí, usted también Todos ustedes ¿Qué nos falta, chicos? Criterio Decime Tomás Francescín Tomás Francescín Tomás Francescín Usted está en el aire Dick, buenos días Estoy en el aire y estoy en el agua Porque estoy parado ahora mismo En el camarote del capitán De nada menos que el Arctic Sunrise Que es el barco de Greenpeace Arctic Sunrise Que había dicho mal Que es el barco que llegó ayer Eh, para participar de la campaña del riachuelo No se puede decir mucho que van a hacer Ellos tampoco lo dicen Porque es todo secreto Hasta tanto lo hagan Pero eso no quiere decir que no sea interesante Recorrer un poco el barco Este es un barco bastante grande Medio de unos 50 metros de eslora Y está parado en el dique 4 De Puerto Madero Frente a la Corbetta Uruguay No sé si lo ubican Eh, a unos metros de donde estaba yo antes En la calle Machaca Güemes Macacha Güemes Macacha Macacha Es imposible Pero bueno, para que se den una idea Es un barco verde Tiene todo el casco pintado de verde En la parte de adelante Tiene como una paloma Y atrás de la paloma Sale como una especie de arcoiris Eh, está muy interesante Lo estuve recorriendo un poco el barco La verdad que no es tan grande por adentro Yo no sé cómo se bancan tantos meses Acá es realmente llamativo Tiene en la punta algo muy llamativo Tiene como una especie de mástil en el medio Con una cabinita arriba Este es un rompehielos Y desde ahí arriba me contaban Es que manejan el barco Cuando están en la Antártida Lo cual es, eh, algo que puede hacer este barco Este es uno de los tres barcos que tiene Greenpeace Los otros dos se llaman Esperanza y Rainbow Warrior Y los tres van recorriendo el mundo Y participando de distintas campañas Bueno, como les contaba Ahora estoy en el camarote del Capitán Y estoy nada menos que con el Capitán Él se llama Daniel Es Tucumano Y bueno, nos va a atender Hola Daniel, buenos días ¿Qué tal? Buen día Daniel, Daniel, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho Daniel, ¿cómo te va Fernando Peña? ¿Cómo es tu apellido? ¿Perdón? ¿Cómo es tu apellido? Daniel Risotti Risotti ¿Cómo te va Daniel? Muy bien, muchas gracias por atendernos Pero por favor, soy gran amigo de ustedes ¿Cuál es su misión principal? Bueno, la misión principal en este viaje Es denunciar la contaminación de la cuenca Fiachuelo Del Fiachuelo Matanza Que realmente es terrible Yo le estaba acá comentando a tu colega A Roque Que casualmente este bar Yo vine 10 años atrás para hacer lo mismo Y en 10 años pasaron secretario de Medio Ambiente Secretar en esa oportunidad Le hicimos una acción a María Julia Alzogará Y le llevamos gotellitas con agua del Fiachuelo Y nos atendieron un poco más que a las patadas Nos sacaron a las patadas de la secretaría Y bueno, ahora venimos Hay otra secretaria Otro secretario de Medio Ambiente ¿Quién es? No recuerdo el nombre Pero por lo visto no está haciendo mucho Porque el Riachuelo sigue igual Lo que sí es novedoso Hay una... Averigüemos el nombre ¿Es el que reemplazó a Piccolotti? Sí, ¿no es Bibiloni? Es el que reemplazó a Piccolotti Para allá te voy a decir el nombre Homero Bibiloni Lo tengo acá anotadito Homero Bibiloni Anótalo Pero ahora no hubo una Capitán Juan ¿Cómo le va? Esperá, Homero Bibiloni puede ser? Sí, sí Homero Bibiloni, así es ¿No hay una orden de la Corte Suprema de Justicia Para que se ejecute el plan de... Bueno, de limpieza de la Cuenca del Riachuelo? Sí, hay una orden de julio del 2008 Y la Corte Suprema lo novedoso Es que puso a cinco ONGs Entre ellas Greenpeace Y también puso a... Al secretario de... ¿Cómo se llama este? El secretario, no el secretario de Medio Ambiente Bueno, no importa Que éramos este... Al Defensor del Pueblo, perdón Que éramos... Íbamos a ser los veedores de que se cumpla la orden Este... Ahí, bueno Entre las cinco ONG y el Defensor del Pueblo No pudimos hacer nada Y lo único que hicimos es contratar Que todo sigue igual Inclusive es peor Y se sigue contaminando Se sigue tirando basura Eh... Perdón Sí Te hago una pregunta Eh... ¿Cómo es tu nombre otra vez? Daniel Risotti Ok Pero si hay una orden Es desacato ¿Cómo puede ser que no... No se ejecute? Y... Mirá De hace un año Y se fijó Aparte se fijó Plazos para hacerlo Eh... Pero eso es lo novedoso Que no... No se hizo nada Eventualmente es desacato Sí O sea, si vamos a los términos legales Es desacato Está bien Pero estamos en el horno Si vos ni siquiera te acordás Los nombres de los jueces O de los... Desacatados Claro O sea, ¿cómo? ¿Quién? ¿La orden de... ¿De quién salió? No, es de la Corte Suprema De Justicia de la Nación Yo le voy a ver el nombre del juez No me acuerdo Bueno, bueno Ah, él está manejando el barco Fernando, no le piden Yo soy capitán de barco Vengo y hago la acción O sea, estoy al tanto de este tema Pero... Este... Lo que sí sigue Es verdad Estamos en el horno Estamos en el horno Porque yo creo que De la Secretaría de Medio Ambiente Tampoco se acuerdan Se acuerdan del dictamen este De la Corte Suprema Porque no están haciendo nada Yo creo que ahí estamos en el horno Y después vamos a hablar del dengue El tema es que Tenemos el riachuelo Que es una basura Sí El tema es que en este país Salen leyes Y no se ejecutan No, no se cumplen Sí, muchas veces De hecho estoy pensando Creo que la única pena Que le aplican al Estado Es multa Con lo cual con dinero Pueden arreglar El hecho de no solucionar el problema Bueno, eso es peor todavía Claro, por eso Porque si con dinero Arreglamos todo Por eso Que siga gente muriendo alrededor Y mira lo contradictorio Yo te digo Estoy en un lugar Hermoso realmente De la ciudad de Buenos Aires Y acá Un kilómetro y medio Está la cuenta Riachuelo Que es Digamos El valor de la propiedad Acá cuesta No sé cuántos Miles de dólares El metro cuadrado Dos mil Sí, no estoy muy al tanto Del tema inmobiliario Pero te aseguro Pero te aseguro que la isla Amaciel Con lo mismo Te compra toda la isla ¿Eh? Pero vos fijate Las condiciones Y lo contradictorio Que en una misma ciudad Y a tan pocos metros Tengamos una cosa así ¿No? Rizzotti ¿Y usted comanda El barco de Greenpeace Por todo el mundo? Sí, sí Casualmente Estamos Viniendo de Brasil Estuvimos haciendo Una campaña En el río Amazonas Y en la costa de Brasil Sobre también temas Contaminación El barco tiene 18 tripulantes ¿No? Son de todo el mundo Y van cambiando ¿Cómo es el tema? Sí, somos 18 tripulantes Ahora en la tripulación Digamos profesional Y vamos rotando Cada tres meses Se va cambiando la tripulación Digamos Bueno, ahora Hay un tema En París El mismo problema Lo tenían en escena Y lo solucionaron En cuatro años Exactamente Y en Italia También tuvieron El mismo problema Y lo solucionaron En el Arno ¿Y por qué acá No se soluciona? Bueno, yo creo que Es una cuestión De una voluntad política Acá tenemos muchas empresas Que están En la cuenca del Riachuelo Acá lo primero Que hay que hacer Es empezar a apuntar A cada empresa Y decirle señores Tienen que invertir En plantas En plantas De tratamiento Tienen que invertir En filtros Para los desechos Aéreos Tienen que invertir En muchas cosas Este En su oportunidad El Banco Mundial Daba créditos Créditos especiales Para esas inversiones Por supuesto Muchos industriales Sí han tomado el crédito Lo que Lo que no significa Que a ese crédito Lo hayan transformado En filtros Y en plantas De tratamiento Eso es lo más Lo más lamentable Pero si tenemos Poblaciones como en Francia Como en París Este Que han Que han hecho eso Han tomado los créditos Han invertido En su propia industria Y han mejorado La calidad de producción Porque la calidad De un producto También está Ligada a la calidad De la forma Que uno lo produce Y eso es lo que Está pasando acá Acá Ignoraron completamente Sí, siguen fabricando Siguen curtiendo El mejor cuero Del planeta Pero Pero se jodieron Con el medio ambiente Se jodieron Con el medio ambiente Estamos en comunicación Con Juan Carlos Villalonga Que es director De Greenpeace Juan Carlos ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo le va? ¿Cómo andas? Fernando Peña ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo andas? Juan Carlos Todo bien ¿Nos podés explicar De frente a Manteca Cuál es el problema? Bien Algo de lo que estaban Hablando recién Yo te diría El problema Que se genera En el riachuelo Histórico Ha sido siempre Esta superposición Casi infernal De jurisdicciones Que Que han hecho Que la responsabilidad Compartida por tanta gente Ha terminado siendo Siempre una responsabilidad De nadie Recordemos que Es una jurisdicción La que concurren La Nación La Provincia de Buenos Aires La Ciudad de Buenos Aires 14 municipios De la provincia Es decir Una cantidad de jurisdicciones Que jamás Políticamente Han estado todos alineados Y por lo tanto Ha sido imposible Consensuar un trabajo De por lo menos Dos meses En común Es decir Estoy hablando A largo plazo Ni siquiera Como para hacer Una reunión Juntos Entonces Esto es una dispersión Que ha sido Siempre El gran mamarracho Jurídico Dentro de la Cuenca del Riachuelo Esto se vino a solucionar De comillas Con la creación De lo que se llama La CUMAR La Autoridad de Cuenca Matanza del Riachuelo Que es Un organismo Creado por ley Que va a tener La Autoridad Que va a tener La decisión De multar Inspeccionar Etcétera En toda la órbita De la jurisdicción Por encima De estas Jurisdiciones Individuales Esto existe Hoy en presidencia Del Secretario De Medio Ambiente Homero Diviloni Este cliente Del año 2006 Pero la verdad Que hasta ahora Esa Autoridad de Cuenca No ha podido Constituirse Realmente Una Autoridad de Cuenca Y sigue siendo El Riachuelo Un lugar Donde Cada jurisdicción Hace lo que quiere O mejor dicho No lo hace Entonces Especialmente En estos momentos De campaña Uno puede ver Que Ciudad de Buenos Aires Hace cosas Hace Lo cual no quiere decir Que esas cosas Se lleven a algún lado Pero hace Lo mismo La Secretaría De Medio Ambiente De la Nación Lo mismo Provincia De Buenos Aires Con lo que Quiere decir que están trabajando Con un objetivo común Y en la misma dirección Entonces Para producir Eso que ustedes estaban hablando Una reconversión industrial De un sector Lograr Tareas De semejante magnitud Se necesita trabajar Conjuntamente Poniendo muchos recursos Administrativos Financieros Políticos A lo largo del tiempo A lo largo de años No Durante la gestión De un solo gobierno Este día Es el problema Que por ahí Rápidamente Daniel Él decía Voluntad política Bueno La voluntad política En este caso Tiene que ver Con todo esto Que ha venido pasando Y que todavía no pasa Después podemos Falta de un plan Que justamente Unifique Todas esas Iniciativas Y un plan Que realmente Vaya a la solución Que vaya a la producción Limpia Modernización Industrial Tecnológica Y por supuesto Una reconversión Profunda Total Para hacer ese lugar Un lugar Digno Digno de habitar Ahora Te hago una pregunta Ya tengo poco tiempo Te hago una pregunta Todo lo que me dijiste Es muy difícil De absorber Porque tiene un montón De palabras Muy técnicas Y la gente Se aburre Te hago una pregunta ¿Por qué Alguien querría Contaminación? ¿Por qué te parece A vos que alguien Quiere Que un río Un riachuelo Un campo Un espacio Público Esté Contaminado Esté Podrido Esté En malas condiciones Y no en buenas Bueno Es complejo Es complejo Pero yo te diría Lo siguiente A ver Nadie Nadie cuida Lo que Lo que no siente Que es de uno Y sucede Con el medio ambiente Que por ser esto De De propiedad Común De ser Algo que compartimos Entre todos Es como que nadie Tiene esa responsabilidad Y todos usan En este caso El río Como si fuese Un lugar Donde puedo Arrojar Mis desechos Residuos Usarlo como Mi cloaca Sin importarme Lo que venga después La gran contradicción Que está entrando El mundo Y todos estamos entrando Es que Ya eso No hay posible No hay mucho margen Para seguir así Por lo tanto Eso está No diría Modificándose Pero está entrando En crisis Esta idea De colocar De que los residuos Los tiro En un río O los tiro Lejos Y no me van a volver Por otro lado Espera Espera El tema es muy práctico Juan Carlos Juan Carlos Es mucho más barato Producir algo Contaminando Juan Carlos Claro Esa es la clave Juan Carlos ¿Me escuchas? Si te escucho Me parece muy interesante Lo que estás diciendo No lo quiero hablar Por teléfono ¿Puedes venir al estudio En la semana que viene? Si Como no Seguro ¿Qué día lo podemos invitar? ¿El viernes? Si Lo que es el viernes Sí, dale El viernes que viene O sea No pasado mañana El otro El otro ¿Puedes venir? Dale Dale, dale Te esperamos a las 9 de la mañana Porque La verdad La pregunta es esa O sea ¿Por qué alguien O por qué la gente No quiere vivir mejor? Lo que pasa Que es la clave Me parece que la clave De Martín De Juan Carlos Perdón Lo ampliaremos el viernes que viene Pero si vos tenés que ser Ecológicamente limpio Es mucho más caro Porque tenés que tener Todo un sistema De procesamiento de afluentes O lo que fuera Seguro Seguro Yo le dejo esta sola imagen Es decir La esclavitud Hubo que abolirla Es decir Porque claro que era más barato Producir con esclavos Es decir Hubo que La sociedad tuvo que Ponerse de acuerdo En algún momento Es decir Esto no va más Pero si es por los negocios Los negocios Hacen más fácil Con mano de obra esclava Hasta el día de hoy Ustedes lo saben Y lo mismo pasa Con el medio ambiente Y claro que es más fácil Producir Contaminando Y tirando todo un río Que haciendo las cosas Como se deben Creo que esto Por supuesto Lo conversamos más En profundidad Pero esto es Esto habla de que No solo es una cuestión De voluntad Y de querer Te esperamos el viernes Porque me parece Es un tema Muy profundo Porque Es Es No No tiene Es Es ridículo La verdad Yo no tengo hijos Y a mí me importa más Que a lo mejor Un montón de gente Que hace negocios Con esto Y no ve Más allá Bueno Pero te esperamos el viernes Y lo hablamos Dale 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 Nos vemos entonces Juan Carlos Villalonga Que va a estar el viernes Que viene A las 9 de la mañana Con nosotros Y es el director De Greenpeace Una asociación Que a la cual apoyamos Y que nos apoya Y son amigos Son las Pará Está Tomás en el barco Todavía Está Tomás Sí Estoy acá en el barco Con el capitán Les quiero avisar Que va a estar Un par de semanas más Acá en el barco Los que quieran conocerlo Y se puede entrar Y visitar Y recorrer todo el barco Tengo una noticia ¿Podemos transmitir Desde el barco? Bueno Esa es la noticia El lunes Transmitimos Desde el barco De Greenpeace Bravo Bravo Yo no lo sabía Esto Lo acabas de inventar No No Yo hago Yo soy como Mirta Yo produzco En mi tiempo libre Y cuando te diga Que no hay sistema Te van a desproducir Tomás Bueno Más allá de esto Quienes que hablamos Más allá de esto Es la noticia Tomás Sí No lo he hablado Con vos Sí Claro Tenés ratón El lunes Transmitimos desde ahí Gracias Tomás Bueno Hasta luego Chau 9.32 Y la última media hora Estamos con Inés Efron Y Lucía Puenzo Actriz y directora De El Niño Pez El Parquímetro El Parquímetro Bueno Estamos con Inés Efron Y Lucía Puenzo Lucía es una persona que Creo yo Por lo que la conozco Y lo que la siento Que cree que el amor Va mucho más allá De el género Del sexo Y de las intenciones Y de De los signos Del zodíaco Y de las peleas Me parece a mí Por ejemplo Pienso que Lucía Cree Que si a una persona Le gusta la milanesa Con puré Y a la otra persona Le gusta el espagueti Según Las ganas Y el dolor De las dos personas En no querer conciliar De eso es el amor Pienso que Cuando uno ama No importa Nada Y pienso que Lucía Apunta a eso Apunta a que No existen diferencias Si hay dolor ¿Me equivoco? No Y quiero que seas sincera Claro que es así Es así en las dos películas Y es así en general En todo lo que yo escribo Y hago Creo que Que es lo que menos importa Creo que mucha gente Cree lo mismo Que no soy la única Qué optimista Creo que por suerte Mucha gente cree lo mismo Yo siempre pensé Que éramos vos y yo No Yo creo que por suerte Hay unos cuantos Ahí afuera Que ya están de acuerdo Entonces Para vos ¿Qué es? Ella es Vamos a ponernos en tema Lucía Apuenzo Es la directora Y guionista De El Niño Pez Sí Película Protagonizada Por Inés Sefrón Que está acá también Y por M M Entre otros También está Arnaldo Andrés Y Y para vos ¿Qué es el amor? O sea ¿Qué barreras Tiene el amor? Uy Qué difícil Creo que uno debería Tener casi ninguna barrera Creo que justamente Bueno eso es algo Que tanto en XXI Pero también en Jacinta Pichimahuida Yo vine a tu programa Para hablarte de la maldición De Jacinta Pichimahuida Y hay un amor muy atípico Y también en esta El Niño Pez hay otro Creo que lo que menos importa Son las barreras Y los límites Y lo que más importa Es cualquier tipo de contacto Que dan dos personas Quienes sean esas personas Repetí eso Que lo que más importa Es el contacto Que haga quien sea Con quien sea el otro ¿Y no importa el sexo? No Sin duda Que no importa Sin duda Pero para vos Para mí claro Que no importa el sexo Sin duda Que no importa Otro tipo de sexo Pero no importa el género Pero entendés Que para mucha gente Sí La gente concibe Hombre o mujer O hasta Sí La homosexualidad Hay hasta una estructura Homosexual Por ejemplo La estructura homosexual Y acordate lo que vas a decir Es mujer, mujer Hombre, hombre Y me parece Que va mucho más allá Mucho más allá Igual sabes que Para mí una gran sorpresa Que nos llevamos con Inés Venimos de mostrar la película En Berlín Y después en Francia Y ahora estrenamos acá Que muchas veces Lo que más provoca En esta película El Niño Pez Es más la diferencia de clases Que una sea la chica Que trabaja en la casa de la otra Una chica paraguaya Que es muy chiquita Que trabaja en la casa de la otra Que sean dos mujeres Casi nadie Ya hoy por suerte Y te digo de verdad Lo puede decir también Inés Le parece asombrar demasiado Que sean dos chicas adolescentes De 18 años Las que tienen una historia de amor Y sí En otros ciertos resquemores Con que una sea La mucama paraguaya Que creció con ella en su casa Desde que tiene 14 años Ahí hay como un poco más De irritación Entonces es llamativo eso Ya no es lo otro Te voy a explicar una cosa Que me pasó Con una de mis parejas Nicolás Macialino Cuando Nicolás Que tenía en ese momento 22 años Y yo 38, 40 Su mamá Cuando Nicolás le dijo Estoy en pareja con Fernando Peña ¿Sabes lo que le dijo la madre? ¿Qué le dijo? No podrías haberte puesto en pareja Con un abogado Muy bueno Bueno, ahí está Rubio Con ojos celestes Y de tu edad Y yo O sea Y Nicolás me lo dijo Y yo le pregunté ¿Pero te lo dijo en serio? ¿O te lo comentó Como un comentario irónico? Dijo No, me lo dijo en serio Claro O sea Es 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 Da mucho miedo eso Sí, sí, sí Totalmente Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Lucía Sí Vos cuando escribís la historia Que sea una historia de amor entre dos mujeres Es algo que vos decís conscientemente No quiero Decís Quiero mandar un mensaje Quiero hablar sobre este tema O naturalmente Nunca Yo nunca pienso en mensajes Cuando No, yo lo escribí a los 23 años Cuando Y te surgió a escribir Y dijiste Bueno, que sean dos chicas Me parece que va a ser Y que vaya para adelante Es que ni siquiera pensé que sean dos chicas Claro Yo pensé escribir Niño Pes con la voz de un perro En la novela El que narra es un perro Y empezaron a aparecer el personaje de una de la otra Y en un momento tenían una historia de amor Pero la verdad que para mí Empezar a pensar Pensando en cuál es el mensaje Sería casi imposible No, por eso Porque yo veo Yo vi Y sé que sí Pero no vi Este Niño Pes todavía Y noté una naturalidad en el relato Digo Son cosas que pasan Cosas que se reflejan Le noté como que Bueno, sí Estas cosas pasan Esto puede pasar Y esto es así Y no le veí tanta intención de Oh, miren lo que pasa con los sexos Que el mensaje Que esto, que lo otro Me parece que Y esa naturalidad A su vez Me parece que Que lo quieras o no También es un mensaje Como diciendo Bueno, sí Es así la vida No, totalmente Y nosotros con ella Con Inés y con Em Bueno Te voy a decir algo Vos y yo nos amamos No, hablemos en serio No, nosotros vos Nos llevamos muy bien Que nos amemos Para mí el amor es Bueno, está bien Hay un amor fraternal Por llamarlo de alguna manera Así como amo a Juan Amo a mis padres Y después tengo un amor Definido Hacia mi mujer Que es Valeria Está bien Pero sí, claro El amor no pasa solamente Por la pareja A eso iba Sí, claro El amor va Pero va mucho más Creo que ejercemos más El amor en otros ámbitos Que en la pareja Quizás Y es de lo que también habla El diálogo De una prostituta Con su cliente Que es la obra Que estamos haciendo Entonces, ¿por qué? La pregunta es esta Porque a la gente Le cuesta Ampliar el amor Creo que es incómodo Que es más fácil Tener formas muy definidas En todo Y es muy difícil Sacarlo de las casillas Sacar las cosas De sus cajitas Y de sus casillas Entonces creo que Es más cómodo Todo lo otro Creo que tampoco importa Yo no me pongo A pensar en quién está Del otro lado Y a qué público Le va a irritar la película Creo que si uno hace eso No hace nada O no hace lo que a uno le gusta No, pero ¿por qué vos No Pero ¿por qué vos Empezaste a escribir O a pensar en esto? ¿Por qué Te Te ¿Por qué De alguna manera Querés Decir algo? Es que creo que siempre Uno quiere decir algo La diferencia de lo que Yo te estoy diciendo Es no ponerlo adelante No, primero pensar Qué es lo que uno quiere decir Y después buscarle una forma A un personaje Y contarlo Al menos a mí Parece que eso sale Seco y racional Y que no es interesante Muchas veces Si uno empieza Al menos a mí Me resulta más fácil Por lo más microscópico Que a veces es una frase Que escuché En un bar O un personaje Que me gustó Y de ahí vas Tirando de la piola Después obviamente Hay muchas cosas Que uno quiere decir Porque por algo Estás haciendo cine O literatura Pero no es lo primero No debería serlo nunca Pero por supuesto Por ejemplo A Inés Yo la vi hoy Por primera vez Y sé Que nos conocemos De hace millones de años Y esto puede parecer Una estupidez A lo mejor Hay gente que dice Uh, se fueron a mierda ¿Pero es así o no, Inés? Sí Totalmente Entonces Ese es el tema Creo que cuando Hay sinceridad Y hay Amor Verdadero Ya no importa Mucho más Nada ¿No? Y le podés decir Algo más Y le quedo Enmudecida Acá ¿Qué más voy a decir? ¿Y vos te sentís Plus Cuam Sexual? ¿Qué sería? Multisexual Claro Sin los prejuicios De generaciones pasadas Eh Yo creo que vos no sos Ni mujer Ni hombre Ay, no No, no No sé qué soy Soy una Convive todo Dentro mío Bueno A mí me pasa Exactamente lo mismo Y creo que a mucha gente Le pasa eso Pero Hay una cuestión De De atreverse Y creo que no es Cuestión de Porque la gente Enseguida lo reduce A Ser puto O tortillera Y lo quiero decir De esta forma Porque Así la gente Se da cuenta Porque eso es lo que Da vergüenza Porque si uno dice Homosexual Da menos vergüenza Y creo que No es cuestión Es Es una cuestión De Relajarse Y el sexo Puede ser Que se toquen Las yemas Del Del dedo índice O no Totalmente Bueno y era algo Que hablábamos mucho Cuando hacíamos El Niño Pez Que nos tratábamos De olvidar Yo les decía Todo el tiempo Lo que menos importa En esta historia Es que ustedes sean Dos mujeres Es olvidémonos de eso Y no pongamos eso adelante Así como en XX No pusimos adelante Que por ser una chica Intersexual Hay que mostrarla desnuda Porque es lo que la gente Quiere ver No correrse un poco De lo que se espera Y en El Niño Pez Creo que ya Los trabajaron mucho Las dos Que en algún momento Los sentían ambas Que era lo menos importante Eso Había otras cosas Que hicieran más violentas En todo caso En la película Que no era eso Lo más mínimo ¿Y de qué se trata Esta historia nueva? Y esta historia Es por sobre todo Es la historia De amor entre Lala y la Huashi Que es M Entró a trabajar A la casa de Lala Es una familia De mucho dinero De un padre juez Y una familia De clase alta De la zona norte Que tomaron A esta chica Paraguaya Cuando a los 14 años Como muchas veces pasa Y que esta chica Creció en esa casa Criando un poco Dos hijos Que no tenían padres Muy presentes Y con una relación Que como hablábamos antes Fue pasando todos los límites Empezó siendo maternal Pero terminó siendo todo Amante, sexual Tienen un secreto Están planeando una huida Al Paraguay Y por un crimen En el que se meten Tienen que partir De antemano La historia empieza Cuando el personaje Inés Se despierta en su casa Y encuentra al padre Asesinado Y huye Y leí también Perdón Bueno pero ese es el argumento Ese es el argumento Ok Pero de lo que trata Para mí Es de que no No hay No hay barreras En el amor Ni sociales Ni sexuales No y además Estos dos personajitos Hicieron un contacto De un lugar muy extraño Porque el personaje M tiene un secreto Muy muy oscuro En la película Que la película Lentamente va a ir contando Y que como vos decís Inés Hizo contacto Con ese secreto Aunque no sabe todavía Que es Pero sabe que hay algo Tan oscuro Que ella esconde Que hasta que no Se lo pueda sacar de adentro No puede seguir con su vida El personaje de M Entonces ahí es donde Hay algo que Ellas están ayudando Las dos Hasta que no logre Purgarla de eso Que tiene adentro La otra no va a poder Seguir con su vida Yo tengo Yo tengo varias Obras de teatro Escritas Las cuales Mucha gente no sabe Y tengo una escrita Que trata de Tres parejas Que se aman Profundamente Pero por alguna razón Por enfermedades Al hombre Le cortan La pija En otra historia A la mujer Le cortan Las dos Las dos tetas Y después Son dos lesbianas A las cuales A una Le tienen que Coser La concha Y Ahí es donde Pienso que El amor Va mucho más allá Del sexo Quiero que en este momento Cada uno Se ponga a pensar ¿Qué pasaría Si a tu novia A tu novio A la persona A la cual Amás Por una enfermedad Le tienen que Cortar los pechos O Lo que fuere Entonces ahí Uno se da cuenta De que el sexo No es importante El sexo Como género El sexo Como símbolo O sea ¿Qué son las tetas? En un punto Si de todos modos Me da la impresión Que cuando En las obras Que vos planteas Tenés al sexo Este Más como un tema Y como un obstáculo Estás tratando De explicar Cómo esquivar Ese obstáculo Cambio Por lo que vi En XXI Y por lo que Me parece intuir El niño pez Lucía lo toma Más como un camino Es un camino Por el que va Y no No se lo toma Como un obstáculo Como un temón Para ver No, lo que pasa Es que el sexo Así Entonces hay que hacer Tal o cual cosa Dice Bueno, me parece Decime si Interpreto mal Lucía Dice Bueno, no Las cosas son así Ok Y a través de eso Cuento la historia No sé Si está mal Si hay que corregir Ese camino O si no hay que corregirlo Si es un obstáculo O no No, sin duda Mira, muchas veces Les preguntan a Inés y a M Cuando le estaban haciendo notas Les hablan de una adolescencia Conflictuada De como ellas dos Mucha gente Toma a sus personajes Como sexualidades Conflictuadas Que llama la atención Porque la película Si hay algo En torno a lo cual No hay ningún conflicto Es en torno a su sexualidad Lo que ellas sienten La una con la otra Pero muchas veces La imagen De cierta gente Es que por estar En esta búsqueda Tal vez no es Lo más convencional Para cierta gente Meten el ingrediente Del conflicto Cuando no hay ningún conflicto El conflicto es para vos No metas tu conflicto En la película Porque el conflicto no está Claro Lo que pasa es que Bueno, hay una cuestión De generación también Claro, no Yo tengo 46 Y vos qué edad tenés 32 Claramente Sí, sí Estoy muy de acuerdo con eso Y en la película Se ve algo Pero para mí no es un conflicto Tampoco Lo que quiero tratar de hacer es No, no digo que sea un conflicto Para vos Pero lo reconoces Como un conflicto social Me da la impresión Decís, acá en la sociedad Hay un conflicto Es que lo hay Sí Mi manera de encararlo Para ella no Para vos Vos lo viviste más En una época más de conflicto Me da la impresión Y Lucía y yo Que tenemos la misma edad Yo tengo 33 Quizás decimos Bueno, sí, es así Está bien No tengo problema Ah, sos gay ¿Y qué? Desde ya que puedo ver Que obviamente En muchos ambientes En muchas clases más conservadoras Puede ser todavía un tema Pero creo que realmente Esto que yo te decía Aún con gente muy conservadora Noto que es más irritante El tema de la diferencia De clases sociales Que el género Y eso hay que prestarle atención Que hay algo que está pasando Con el tiempo Inés ¿Necesitas como una especie De refugio para salir o no? ¿Para salir en qué sentido? Para salir tan natural Es o no Y necesito Creo que mi refugio Es tenerme a mí O sea Hacerme propietaria de mi alma Que si yo estoy medio corrida Sí Puedo Puedo estar muy vulnerable Sí Sí Es como trabajar con el alma ¿No? ¿Qué edad tenés? 24 ¿Y sos actriz desde chica? Sí Empecé a trabajar a los 19, 20 ¿Con quién estudiaste? Con Nora Mosenko Y Por ejemplo ¿Sos una actriz De método? De concentrarte? Trato Pero me doy cuenta Que es todo un show Que en verdad A mí no me sirve Concentrarme Y pensar De dónde viene el personaje Que es algo Que hago Para yo quedarme tranquila De que estoy haciendo las cosas bien Pero sé que mi verdad No sale de ahí Que yo me conecto Por otro lado ¿Te pasó por ejemplo En una escena Que es muy profunda Y dos minutos antes Estabas en otra cosa Cagándote de risa? Sí Yo puedo hacerlo Sí 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 Se divirtieron mucho Haciendo la película Los divertimos por partes Ellas tienen dos personajes Muy difíciles Inés tiene cualquier cantidad De escenas Que así como ella dice Inés Nada sale de su cabeza Todo sale de otra parte Entonces mete mucho el cuerpo Y fue como una montaña rusa Este personaje para ella Entonces hubo Hay cosas que costaron mucho Pero nos divertimos En otros momentos ¿No? Cuando prendíamos la cámara Había veces que era difícil Cuando apagábamos la cámara Nos divertíamos Sí Lucía tiene como universos Que hay que meterse Como uff Son intensos Y Lucía Escuché No escuché Leí en realidad Que en un momento Te avergonzó Convocar a Arnaldo André Para el papel Que le querías ofrecer ¿Qué es lo que hace Arnaldo? En realidad Lo que me avergonzó Es hacerle ese llamado Porque lo que le estaba proponiendo Es que él Parodiara a su juventud Que fuera un padre oscuro Y incestuoso Era casi toda la contracara De lo que él hizo Toda su vida Sobre todo eso El capitán de Amándote Exacto Él en la película En el niño pez Él parodia su juventud Y él es un galán De telenovelas paraguayos Que ya en decadencia Recuerda sus textos Y los repite Encerrado en su casa Entonces era toda una propuesta Y él tuvo el humor De tomárselo así Y hacerlo muy dramáticamente Además es un padre Muy oscuro en la película Un padre incestuoso Muy oscuro Cuando vino acá Arnaldo André A una entrevista Nos sorprendimos Con que es un copado Lo relajado Está más allá de todo Arnaldo Está más allá de todo Y es un placer Trabajar con él De lo que hizo De todo La verdad que Un tipazo Y filmar en la Argentina ¿Es difícil? Creo que está difícil Filmar en todos lados No solo en la Argentina Hay veces que en la Argentina Hasta hablando con amigos de afuera Nos la rebuscamos más Que en otros lugares Va a ser un año muy difícil este Porque estamos teniendo Coletazos afuera Se va a seguir filmando siempre Habrá que ponerse creativo Buscar otros formatos Pero yo me imagino Que ser directora De una película O director de una película Debe ser un parto Porque veo Yo produzco teatro Que es mucho más simple Conseguir la sala Tener la obra Ensayar y ya está Pero todo ese despliegue técnico Que me imagino Que necesita el cine Y todo eso ¿No se pasa en momentos de estrés? Muchísimo Terrible Sin parar Días enteros Por eso está acá Por eso ahora estoy acá No, días enteros Sin duda Y cuando estás filmando Todo sale de una manera inesperada Nunca pasa como vos esperabas Pero eso es parte de la diversión No, no, también Pero sí, hay que empujar Para llegar a filmarla Yo tardé XXI hasta un año y medio Y se me cayó varias veces la película Así, no, no es fácil Y armás como un equipo Tenés un equipito de gente Con el que trabajaste en XXI Trabajaste en este Como un equipo técnico Que ya decís Bueno, este es mi equipo Sé que con esta gente voy para adelante Sé que el equipo del Niño Pez Va a seguir conmigo en otras películas Se vino alguna gente de XXI Otros son nuevos Pero ya este equipo que encontré en esta Sigue conmigo, sí Y te pasa que, por ejemplo Encontrás que gente De clase media conservadora A través de tu cine Acepta otros códigos No sé He tenido preguntas un poco insólitas No sé si acepto otros códigos Me pasó de invitar gente Que nunca espero que estén sentados Viendo el Niño Pez O ciertas secuencias En el Niño Pez Y que estoy pensando en la sala Más que en lo que estoy viendo yo ¿Qué estará pensando este? Ahora cuando está viendo Y que afuera muchas veces Las respuestas son muy insólitas No te vienen a decir Lo que uno esperaba O porque no pueden hacer contacto O porque hicieron tanto contacto Que no hubo ningún problema Que hasta ellos mismos Se sorprendieron Siempre sin esperar La respuesta de un conservador Ante algo que lo sacude ¿Te metes de incógnito En salas? No, 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 nunca Pero por ejemplo En el estreno lo vi Y bueno afuera me encontré Así con Sí Con algunas respuestas Inesperadas Bueno Es lo que nos pasa a nosotros Con el diálogo De una prostituta Con su cliente Viene gente A reírse Y gente Que dice Bueno voy a ver Los personajes Y no es nada Y cuando termina Quedan Sí, bueno Tiene su parte de humor Al principio Y una segunda parte Me parece claramente La obra Así que me parece Que abarca Por un lado Cubre la expectativa Y por el otro lado Este Tiene el mensaje Que Y creo que hay cosas Que no se digieren De inmediato Que quedan Masticando Que ahí quedan trabajando Y hay imágenes Que quedan trabajando En las cabezas Durante mucho tiempo Y a mí me pasa Con cosas que leo Que escribo Que veo Que permanece Y que se evapora Misteriosamente Hay cosas que se evaporan Y hay cosas que quedan ahí Y están trabajando Y hay yo Sí ¿Y por qué lo escribiste? Estaba basado en la novela El niño pez Que escribí A los 23 Y lo empecé a escribir Mientras editaba XXI En realidad Buscando una historia Y pensando Que tal vez era un guion Para un amigo director Porque yo escribo También para otra gente Y después me gustó Para quedármelo Sí Pero todo lo que me estás contando Es muy bonito Pero no La verdad que eres vos Vos querés la verdad ¿Por qué escribí este guion? Es que está ligada Con la novela Yo empecé a escribir la novela A los 23 años Y sería casi forzarte Una respuesta Darte una Una verdadera respuesta De por qué empecé a escribir Porque es misterioso Muchas veces A vos te pasa lo mismo Vos conectás con una historia Que andás a ver De dónde sale Salí de un tirón En tres meses la escribí Los conocí a los personajes Los debo tener adentro Chicos son las 10 Tenemos que hacer una tonta Pero sabés quiénes son los personajes Y sí Lo sé O sea Todo lo que escribiste Todo lo que escribiste El niño pez Te ha sucedido No, no, no No me ha sucedido a mí Pero lo puedo conocer Hago mucho contacto Con todo eso Sí Pero no es No es que estamos hablando De una autobiografía Pero lo conozco muy íntimamente Sé de quién estoy hablando Conozco a los personajes ¿Te ha sucedido? Algunas cosas y otras ¿No? Trabajo muchas veces No te tiene que suceder Todo lo que uno escribe Pero de alguna manera Tal vez te sucedió Aunque no sea tan directo Como uno cree No, además está bueno Poder escribir Sobre quizás algo Que sí te sucedió Y vos podés escribir Como te hubiera gustado Que sucediera También Uno escribe otros finales Y otros desarrollos Todo lo que hago Mi cumpleaños Digo Ahora en un dos ambientes Tres, cuatro ambientes Espérate Ahí me pasa algo con vos Vos filmás En un tiempo Lento Y hablas muy rápido Es cierto Todo el mundo me lo dice Igualmente Esta es más vertiginosa Yo hablo muy rápido Si trato de hablar más despacio Hablo en cámara lenta No tengo un módulo intermedio No te sale natural No me sale natural Es así Hablo muy rápido Para vos Perdón Para vos es como ¿Qué ves? Es algo como Que no entendés No saben cómo Me está mirando En este momento Sí, sí Es cierto lo que decís Y en la literatura Es más vertiginoso Hay una cosa más verborrágica Y bueno Es así Sí, bla 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 Pero el niño pez Es tu verdad Y sí Yo creo que es Muy verdadera Sí Siento que los directores De cine Y los guionistas de cine En este caso En este caso como vos Plasman su verdad En el celuloide Y cuando uno Les trata de sacar Lo que Así que bueno Si usted quiere conocer A Lucía Puenzo Un poco No Totalmente Totalmente Vaya a ver al niño pez Toda esta entrevista Fue el pedo Adiós Hasta mañana ¿Mañana el programa? Sí, por supuesto Muy bien ¿Dónde está Peña? Se fue con Inés Con Inés y Fron A lo mejor Inés y Fron Se enamora Por ahí lo rescata Por ahí lo saca Y lo convierte en nombre completo Por ahí lo rescata Y lo hace normal Hasta mañana Diez y cuatro de la mañana Señoras y señores La homosexualidad Tiene cura Y la heterosexualidad También Tiene más de un cura La homosexualidad Buenos días